Para nosotros es un gran placer volver a tener a Claudio Martínez en estos seminarios presentados por Benamérica y VAPA. Esta vez ya no va a hablar de béisbol, sino que nos va a hablar sobre gerencia integrada de yacimientos y sobre todo de las mejores prácticas. Claudio, como ustedes saben, es egresado de la Universidad del Zulia como ingeniero de petróleos y tiene maestría en ingeniería de petróleos de la Universidad del Zulia en el año 76. Hizo también el programa avanzado de gerencia del IASA y tiene adiestramiento técnico en Venezuela, Estados Unidos y Holanda. Tiene una experiencia de más de 30 años. No voy a leer todo el currículum porque ya ustedes se lo saben, pero ya saben que él ha trabajado en diferentes procesos tales como perforación, exploración, producción, yacimientos, etcétera. Ocupó el cargo de gerente de exploración y producción del Centro Internacional para la Educación y Desarrollo de PDVSA al CIEB. Ejerció el cargo de presidente del consorcio Petro UCB y además de eso, también ha sido profesor en las áreas de yacimiento y producción en pregrado y en maestría en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Ha dictado cursos de gerencia integrada de yacimientos, planificación de desarrollo de campos, economía y análisis de riesgos, recuperación térmica, etcétera, en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Actualmente, además, bueno, fue, como ustedes saben, también director de la Junta Administradora de PDVSA hasta el 5 de marzo del 2021, fecha en la que renunció. Y actualmente se desempeña como instructor y consultor a nivel internacional en la empresa NEX subsidiaria de Schlumberger y también es presidenta de la empresa CMA Energy Consulting Group. Con ustedes, entonces dejamos a Claudio Martínez. Buenos días para todos. Muchísimas caras, yo diría que todo, caras conocidas. Y de verdad que es un tremendo placer siempre estar aquí en estos seminarios de VAPA y intercambiando con ustedes la información que yo voy a mostrar. Hoy vamos, como dijo Eduardo, y no vamos a hablar de VAPA y de Benamérica y también de SMA, pues le damos la bienvenida a esta presentación que va a ser bien corta, como de unas dos horas. Así que póngase cómodo. Vamos a hablar sobre que eso es así. El valor de la gerencia de yacimiento lo podemos, vamos a decir, definir en esta lámina. Pues si uno hace esta gráfica en el eje de la serie y pone la inversión total para un proyecto y el ganancial del valor presente en esto, uno pudiera tener este vector resultante. Pues si uno hace, vamos a decir, todo lo necesario para incrementar la relación producción-reserva, que normalmente es un valor que debería estar para los yacimientos, digamos, nuestro alrededor de 7%, pues en un plan de exploración y producción. Y pues nosotros en nuestro yacimiento, todo lo que voy a hablar aquí es de la PDVSA Sur. A los otros ni siquiera lo menciono porque te haría perder la presentación. Pues siempre hemos estado incluso con todo lo que hacemos, siempre tenemos que relacionar producción, relación producción-reserva de 3, de 2, de 4, cuando deberíamos estar cerca de 7. Y siempre hemos pensado que si las reservas serán ciertas, ok, realmente o el espaciamiento debería ser otro, de manera de poder drenar esas reservas que hemos determinado y que están allá abajo. Lo otro es aumentar el factor de recobro, pues eso nos ayudaría a sumar, específicamente en áreas donde ya están agotadas, como el lago Maracaibo, como los campos tradicionales de Anaco, Santomé, donde ya tenemos campos muy, pero muy desarrollados, muy agotados. Por ejemplo, el lago Maracaibo tiene un corte de agua por encima del 60%, las áreas de Santomé y Anaco y también Morichal y todo lo que le queda cerca, pues están bastante agotados. Pues al buscar algunos procesos, algunas tecnologías como de IOAR o qué sé yo, otras cosas que nos ayuden a incrementar ese factor de recobro. Por ejemplo, la faja que decía en la discusión que se armó en la última presentación de VAPA, pues alguien decía que ya lo mito, ya la manguagua de la producción en frío de la faja había pasado y había que ir a procesos técnicos. Yo creo que en algunas áreas sí. A lo mejor en algunas áreas de bloque carabobo habrá que ir a ese tipo de cosas para aumentar ese factor de recobro. Ya las presiones no son tan altas, las movilidades no son tan buenas y probablemente en otras áreas todavía se han desarrollado. Aumentar la producción por pozo, bueno, eso va a depender de la calidad de nuestros estudios integrados de yacimientos. Si trabajamos en equipo y podemos hacer estudios integrados de alta calidad, seguramente vamos a tener excelentes localizaciones para perforar. Disminuir los costos de perforación, bueno, va a depender de todo lo que hagamos con la parte de BCD, ¿verdad? Todo lo que es visualización, conceptualización, definición. Recuerdo que recientemente en México se han estado haciendo pozos tecnológicos, pues localizaciones desarrolladas mediante BCD. Ahí está Jesús Urbano que participó en uno de esos proyectos y también José Tirado. Disminuir los costos de producción, ¿verdad? Eso va a depender de la optimización que hagamos, de todas las cosas innecesarias que hemos estado gastando, pues tratar de optimizar esas cosas, optimizar la producción, el mantenimiento, hacer el mantenimiento preventivo, todas esas cosas para que después no nos sorprenda y los costos sean mayores. Y a incrementar la producción disponible con respecto al potencial. Y por último, bueno, ser asertivos en la toma de decisiones y además tomarlas activas. Creo que la sumatoria de eso define muy bien lo que es la gerencia integrada de yacimiento. Sin embargo, nos reunimos un equipo de trabajo por allá cuando hicimos la integración en el 98 y donde estaba la gente de, estaba el doctor Finora a la cabeza de este grupo de nosotros, Tomás Mata, y pues estábamos ahí en la gerencia técnica. Hicimos y entre todos buscamos una definición y llegamos a esta que parece la más, que envuelve todo, no quiero decir que sea la mejor ni que sea la única. Y dijimos que eran acciones, que primero que era un arte y una ciencia, y que eran acciones o prácticas idóneas que permiten la utilización de todos los recursos de la corporación, humanos, tecnológicos, financieros, para maximizar las ganancias de un yacimiento mediante la optimización del recogro, que ya mencionamos, las inversiones de capital y costo de operaciones, reduciendo el riesgo, ¿ok? Cosa que hay que hacerlo constantemente, tomar la data, procesarla, tener la data disponible para que uno pueda disminuir la incertidumbre y reducir ese riesgo. Desde el descubrimiento del yacimiento, desde que perforamos el pozo explorador, ¿ok? Hasta el abandono. No es una actividad que se aplique una vez o que digo, voy a hacer un programa de gerencia integrada de yacimiento y lo deje allí. Desde que empezamos hasta que abandonamos el yacimiento. Y eso es lo que muestro aquí en este alcance. Pues si uno tiene, si uno perfora su pozo explorador y lo evalúa y determina que hay uno, dos o tres, lo que sea necesario, pues y determina que hay hidrocarburos en cantidades, digamos, comerciales, podemos ir al proceso de delimitación del yacimiento, determinar el área, ¿ok? Con los pozos avanzados, los appraisers, pues para ver qué área tenemos y cuánto petróleo original en el sitio podemos tener. Y en base a eso, pues determinar algunos factores de recobre y comenzar un desarrollo inicial. Esto lo conocimos allá en Venezuela en el pasado como PDD, proyectos de alineación y desarrollo. Hicimos algunos de ellos. Me acuerdo que en la parte de Pirital hicimos uno. Me acuerdo que hicimos otro en Tomoporo, que participó Ángel Antunes, que no se está por allí. Y varios de ellos que hicimos, pues, y esto nos dio muchísimas oportunidades. Teníamos un presupuesto aparte que no tenía que ver con el presupuesto de producción. Y una vez que llegábamos aquí, le pasábamos esto a producción y ahí sí establecíamos el plan óptimo de explotación, lo que es el fil de verbo en plan. Lo evaluábamos económicamente. Si no era rentable, pues, digamos que no abandonar el campo, pero sí esperar una mejor oportunidad. Y si era rentable, implementábamos ese plan, lo desarrollábamos, perforábamos los postos, hacíamos las actividades de si había que construir plantas, si había que inyectar algún fluido, pues, hacíamos toda la actividad y le implementábamos un programa de monitoreo y desarrollo, que hay un software que nos ayudaba mucho con esto, hacer ese monitoreo y ese ya que era el OFM. Y basado en los resultados del monitoreo, revisábamos el plan, si era necesario revisarlo, si estábamos desviados, pues, con esta información, pues, si la desviación era menor, sencillamente la corregíamos y seguíamos con nuestro monitoreo. Si era mayor, por ejemplo, que estoy inyectando vapor en un crudo liviano y la ganancia que tengo es muy poco y no estoy, pues, teniendo las tasas de producción que dijo el modelo del simulador, pues, tendré que ir a revisar si tengo unas nuevas oportunidades tecnológicas. Ejemplo de esto, la FAF, al inicio, y su desarrollo que empezamos a hacer. Recuerdo posos, empezamos a aplicar lo que habíamos hecho en la Cota Bolívar, posos verticales, ampliados, el hoy ampliados, con liner anulado, empacados con gravas y algunos ciclos de vapor, pues, y eso no dio resultado, pues, la FAF ganancial era muy poco. Ok. Dijimos allá en la FAF, bueno, lo que es bueno para el pato es bueno para la pata. Si lo que hicimos en la Cota Bolívar debería aplicar aquí. Y salieron, llegaron esas oportunidades de tecnología, de posos horizontales y bombas sumergibles y luego bombas de cavidad progresiva y pudimos convertir la FAF en unos negocios tremendos, oportunidades tremendas para producir petróleo. Y eso es el alcance de la gerencia integral y así. Voy a mostrar en esta lámina, básicamente, lo que es el concepto, pero puesto en esta descripción de gráfica que tengo aquí. Por un lado tenemos todos los datos, lo que es nuestro modelo de datos, que es lo primero que hacemos. ¿Ok? Tenemos para poder, pues, ingresar toda esa información a los modelos. ¿Ok? Tener nuestro modelo de yacimiento y poder hacer nuestra simulación de yacimiento. Eso es lo que es la información de los datos, nuestro modelo de datos. Luego, en la información estática, vamos a dividir información estática y dinámica. En la formación estática tenemos la parte de geosciencia, geología, geofísica, geoquímica, petrofísica. ¿Ok? Donde construimos cada uno de esos modelos. Los modelos geológicos siempre están interrelacionados. Aquí juega un papel determinante el geofísico, Pepe Regueiro. Pues, todos los que están ahí para determinar nuestro primer modelo, nuestro modelo estructural. Y de ahí comenzamos a determinar el resto de los modelos con ayuda de la geofísica, la geología, la petrofísica, la geotímica. ¿Ok? Eso nos va a dar, pues, pie para poder evaluar mejor nuestras localizaciones y dónde vamos a poder perforar y cañonear. Tenemos el modelo biomecánico, que es como el link entre los dos modelos, el estático y el dinámico, y el modelo biomecánico que tiene que ver con los esfuerzos sobre la formación. Y también nos va a dar una idea de cómo, en qué dirección perforar, cuáles son los esfuerzos máximos horizontales, cuáles son los esfuerzos de sobrecarga, etcétera. ¿Verdad? Para poder tener mejores perforaciones, mejores resultados. El modelo de fluido, pues, que tomamos los fluidos en el yacimiento, en el momento que sea apropiado. Pues, y eso fluido lo llevamos al laboratorio y construimos lo que se conoce como análisis PBT. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, también podemos tomar los fluidos y las presiones. Pues, es lo que se llama prueba de pozo y registro de flujo, que están, digamos, que los hacemos en conjunto. Pues, tomar muestras de fluido, probar los pozos y además tomar las presiones. Con todos estos modelos, ¿verdad? Los integramos. Tenemos lo que conocemos aquí como integración y con eso generamos el modelo del yacimiento. ¿Ok? Y ya una vez que tenemos el modelo de yacimiento, pues, vamos a hacer un escalamiento. Eso no voy a estar en detalle de esto. Esto es porque las propiedades de la fascia, pues, las leemos en los registros y tenemos que llevarlas a valor en el medio de las celdas, de las celdas que hemos tomado en la malla. Pues, eso es lo que es escalamiento, llevar esos valores a la malla. Y luego seleccionamos el modelo de simulación que pudiera ser blanco y si solamente son petróleo, digamos, con gas en solución o modelos composicionales, tipo lo que tenemos en el norte de Monaga, Carito, Santa Bárbara, algunas partes térmicas como lo que hemos hecho en la costa Bolívar durante 200 años y en otros sitios. ¿Ok? Si vamos a ir a un proceso de eso, entonces cogemos el modelo de simulación. Va a depender del tipo de crudo que tengamos y del tipo de proceso que vamos a realizar. ¿Ok? Tenemos en el mercado todo un pocotón de modelos de simulación, especialmente la familia de Eclipse. Tenemos el Eclipse 100, que es para Blackpoy y el X300, que es composicional y térmico, pero también tenemos el Ato, que es del Instituto Francesco de Petróleo, que lo hemos utilizado con mucho éxito. Incluso fue el primero que utilizamos en el flujo real para simular ese campo. Y también tenemos otros más. Tenemos varios, 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 este, tenemos el de Computer Modeling Group, el STARS, que también es un tremendo simulador, especialmente para cruz pesado. Bueno, una vez que tenemos toda esta información, todo el modelo de yacimiento y que hemos hecho el escalamiento, pues hacemos el coteo histórico de algunas variables que nosotros seleccionamos, las más importantes, como corte de agua, relación a petróleo, presiones, etc. Y tratamos de reproducir con las ecuaciones del simulador y con toda la información que le hemos administrado, pues la historia, el comportamiento histórico, el yacimiento. Una vez que tenemos eso, ya tenemos el simulador en condiciones, lo calibramos, calibrar el simulador es correr a los últimos años de historia, el modelo de predicción, y eso nos dice, pues, que ya el simulador está listo para poder, si ya tenemos calibrado y cotejado el comportamiento pasado, está en condiciones de pronosticar el comportamiento futuro. Para eso hacemos todas estas cosas. Y con eso, por supuesto, diseñamos los escenarios que vamos a simular, que vamos a pronosticar, por ejemplo, inyección de agua, inyección de gas, como hicimos en Correal, que es inyección de agua y gas combinado en algunos yacimientos, inyección de gas a alta presión en Carito y Santa Bárbara, procesos térmicos, como se llaman, los escenarios que vayamos a desarrollar, que pudiéramos estar diciendo que vamos a hacer 100 escenarios y los evaluamos y determinamos el comportamiento del yacimiento para cada escenario. Una vez que tengamos ya la parte, digamos, técnica, la parte de los perfiles de producción, le agregamos las líneas y las facilidades, y podemos hacer entonces la predicción del comportamiento del campo, incluyendo las curvas de inclinación que van a venir de los datos de producción. Y, pues, una vez que tengamos eso, podemos agregar la parte económica, ¿sí? Y también la parte de facilidades, higiene, seguridad y ambiente, ¿sí? Y, por supuesto, tomar las decisiones de gerencia integral y yacimiento, que es lo que vamos a hacer. Estos modelos nuestros, por supuesto, que pueden estar mejorando dependiendo del comportamiento que tengamos del modelo de flujo del pozo, ¿sí? Hablemos de mejorar tanto la oferta como la demanda de los elementos que componen el sistema. Y, le hace yacimiento, cuando el pozo, pozo, tubing, línea de flujo, choque, separador, tanque, ¿ok? Mejorando esos elementos y vamos a tener, pues, un mejor comportamiento del pozo, haciendo los trabajos que tengamos que hacer para mejorar su producción, como acidificaciones, estimulaciones de cualquier tipo, mejorando el levantamiento artificial, etcétera. Pues, eso nos va a dar un mejor comportamiento del pozo, que lo vamos a incluir aquí, para esa predicción del comportamiento y así. Eso es el concepto de gerencia integrada de yacimiento puesto en este gráfico. Seguimos. Algunas realidades que vivimos en el, allá en la PEDESA Sur, y una de las mayores frustraciones de nuestros trabajos era que la habilidad para recolectar la información la habíamos superado por la habilidad de presentarles de una forma entendida. Esos gráficos que están allí. Y la otra era que ser altamente tecnológico o técnico no cambia la naturaleza humana. Y que la gente tiene una necesidad innata de ser sensible e interdependiente. Y muchas actividades humanas vitales tienen éxito debido a que trabajamos con otros humanos. ¿Sí? Necesitamos nuestro sentido para entender el mundo donde vivimos y el trabajo que hacer. Bien importante para poder realizar esto de lo que estamos hablando. Esta es la cadena de valor de la gerencia integrada de yacimiento. La mostramos de forma lineal, aunque realmente no es así. Pero ya lo veremos más adelante. Primero establecemos el plan de explotación óptimo que va a salir de lo que ya mencionamos allí, de la parte de simulación. Hacemos el pronóstico con todas las actividades que salgan de allí. Con todo esto que tenemos aquí. Hacemos los estudios integrados. Hacemos el FDP. Y ejecutamos las actividades. ¿Cuáles actividades? Bueno, perforación, reparación de pozos, inyección de fluido, construcción de plantas, etc. Y pues, una vez que comenzamos a operar esa estrategia, que ese plan que implantamos en el campo, tenemos que comenzarlo a monitorear, ¿verdad? No solamente el yacimiento, sino todas las actividades y todos los elementos que componen el sistema. Si tenemos alguna debiación, revisamos el plan. Y aunque no la tengamos, siempre hay oportunidades de mejorar. Aunque yo dije que el pozo iba a producir 500 barril y estén produciendo 500, pues tengo la oportunidad de que de pronto lo podré llevarlo a 600, 700. Y por eso revisamos los planes de explotación y seguimos monitoreando hasta que lleguemos a la entrega de nuestros productos, dependiendo de quiénes sean nuestros clientes. El VPN, el valor presente neto de la gerencia integrada de yacimientos, realmente, digamos que está dado por esto que está aquí. Sí, esto es el VPN. Es una excelente caracterización, ¿verdad? De todo nuestro yacimiento. A partir de la símica, tener los estudios integrados de yacimientos, desarrollar los planes, los FDP, ¿verdad? Construir las facilidades, producir, ¿ok? Tanto las facilidades de subsuelo como las facilidades de superficie, todo lo que tenga que ver con estaciones de flujo, múltiples, todo. Y además de eso, después que implantamos las actividades, recolectar la data, pues ya veremos un capítulo más adelante sobre esto, que es la parte importante de toda la información que vamos a recolectar. Esto, la sumatoria de esto, es lo que realmente es el valor presente neto. Eso es lo que se transforma en billetes verdes, ¿ok? Es que hagamos estas cosas como las estamos explicitando aquí. El yacimiento tiene, esto lo conocen ustedes, pues tiene una vida que comienza con la exploración, pues depende si estamos con un prospecto, un área, una cuenca, ¿sí? Hasta que descubrimos petróleo, tenemos, evaluamos, hacemos la delineación, ¿ok? Luego el desarrollo de ese campo, yacimiento o área, como se llama. Podemos comenzar con una explotación primaria y luego una secundaria, o puede ser simultáneo, ¿no? Pero no tenemos yacimientos que son muy pobres con los mecanismos de yacimiento, por ejemplo, que sean altamente subsaturados, cosas de ese tipo. A veces comenzamos la primaria y la secundaria simultáneamente. Y recuperación mejorada, porque la secundaria está metida en la mejorada, pero lo estamos poniendo aparte como esos procesos que no son tan convencionales como inyección de gas misible, procesos químicos como álcalis, sustantemente polímero, la combinación de ellos, procesos térmicos, etc. ¿No? Hasta que llegamos al abandono. ¿Por qué es necesario tener una gerencia adecuada? Bueno, eso nos va a ayudar a tener, si comenzamos desde el inicio, pues nos va a ayudar, por ejemplo, a que la declinación de nuestra reserva no sea tan fuerte. A lo mejor revertir esa tendencia declinante de nuestra reserva, pues haciendo los procesos que... ¿Con qué contamos para eso? Bueno, tenemos los avances tecnológicos. Tenemos todas las tecnologías disponibles. Las que no tengamos a mano las tenemos en el mercado y lo que hay que hacer es buscarlas y hacer alianzas y traerse la gente, pues... También tenemos capacidad de computación de sobra, ¿no? Ya podemos hacer simulaciones en el Icon 12, pues de manera que ya ese no es un problema. Que si era un problema antes, cuando empezamos en simulación, por allá a simular los procesos de inyección continua de M6, pues nos lo veíamos bien feo. Pues apenas podíamos con los simuladores disponibles, que eran los de Shell en ese momento, allá en Maravent, pues con el convenio que teníamos, apenas podíamos simular una sexta parte de un exalto y lo demás teníamos que hacerlo por añadidura, ¿ok? Entonces, pues ya no tenemos ese problema. Tenemos supercomputadores que procesan altísima velocidad, nanos segundos. Así que... ¿Qué otra cosa nos ayuda si hacemos la gerencia integrada de yacimiento en época temprana? Bueno, los proyectos, digamos, de recuperación adicional o mejorada, pues tendríamos quizás unos mejores resultados si hacemos un buen ejercicio de implantación y de monitoreo, seguimiento y control. Lo mismo, ¿no? Así que... Este es el equipo de la gerencia integrada de yacimientos. Aquí yo no puse a todo el mundo, pues aquí debería estar también la gerencia médica y todo lo demás, pero comenzamos con la gerencia, la gente de geología y geofísica, de ingeniería de yacimiento. Finanza, que es quien nos va a dar los cobritos para hacer las cosas, ingeniería de perforación para el diseño, la construcción de los pozos, ingeniería general para la facilidad, ingeniería de producción, todo lo que tiene que ver con el índice de productividad. Es la ingeniería de gas para los procesos de gas, ¿ok? Y los clientes para los que valga. Investigación y desarrollo, como lo que existía en INTEBEP y las cosas que hacíamos en KCPL en Holanda con la Cheva, ¿ok? La gente de servicio que nos provee a todo el apoyo necesario. Ambiente, para controlar las cosas que tienen que ver con el ambiente, por ejemplo, como los proyectos de inyección de vapor, especialmente cuando inyección continua, todo lo que tenga que ver con la perforación de pozos, todo lo que pueda atentar contra el ambiente, pues tenemos que trabajar con nosotros. La gente de legal tierra, todo lo que tiene que ver con los aspectos legales y especialmente en el saneamiento de las localizaciones cuando estamos haciendo los planes de desarrollo. La importancia del trabajo en equipo es bueno que la Gerencia Integral y Hacimiento es el resultado de varias personas a través de múltiples disciplinas, disciplinas trabajando juntos. El gerente de desarrollo debe garantizar la propiedad colectiva e individual, digamos, la mental común. Vamos a ver el equipo, algo aquí un poquito joscoso, pero que creo que vale la pena, porque así más o menos nos comportábamos en la PDVSA Sur. Y debo recordar de nuevo que en la PDVSA Sur no todo lo que brillaba era oro, ¿ok? Entonces, pues, digamos el exploracionista, así era como nos comportamos, no estoy diciendo que siempre ni que todo el mundo, pero este descubrimiento es la mejor cosa del mundo. Dice, quizás se ha promovido, podría vender 150 millones de barriles, sería un héroe, pero esos ingenieros de petróleo serán un problema. Dice, son tan conservadores. De todos modos, si me dan problemas, lo aumentaré a 200 millones de barriles. El ingeniero de petróleo, pues, cada quien estaba trabajando por su lado, ¿no? Dice, esto va a tomar un montón de trabajo, como siempre, ¿no? Voy a necesitar más recursos informáticos y será mejor que preveamos la posibilidad de inyección de agua en caso de que esos geólogos se hayan equivocado con el modelo otra vez. ¿Ok? Parece que necesitaremos es entre 15 y 20 pozos y será mejor que lo redondé a 30, si lo hacía, por seguridad. Si todo funciona bien, voy a reservar 60 millones de barriles para el desarrollo. ¿Ok? El perforador, decía, esos ingenieros de petróleo, de atornilla, encorcha, pozos, lo que sea, lo más importante es cuánto me cuesta la curva de perforación en dólares por pie. Y si el pozo no produce, bueno, ese problema es los ingenieros de petróleo. Si no hay yacimiento, bueno, eso es la geología, ¿no? Y el costo promedio de perforación, tal vez 3 millones, mejor lo redonde, hasta 5 millones por pozo, solo para estar seguro. Así planificado. El ingeniero de instalaciones, ya, los ingenieros de petróleo son inútiles. No puede decidir el número de pozos o dónde los quiere. Voy a presionar de todos modos. Mejor incremento mi presupuesto, ellos siempre quieren esos cambios a última hora. Con contingencia de perforación, 410 millones. Dice, será mejor lo que lo pongan en 500 millones, ¿no? La producción del año siguiente, el último proyecto se pasó por tres meses. Voy a decir que al final del año, perdón, que al final del año, después del siguiente, entonces voy a quedar bien si llega temprano. O sea, le pongo más y si llegó antes, pues me curvo de gloria. Me pregunto si puedo usar esa nueva bomba submarina. Se ve muy bien y voy a ser el primero en probarla. Y el gerente, pues, ¿no? En nada, si hay alguna, si se le parece a alguien, la realidad no es con intención. Son solamente comiquitas que puse allí. Dice, estos chicos son una broma. Ni idea de cómo hacer dólares. Para hacer buen trabajo estoy aquí. Dice, este es un gran proyecto y si lo arruino, a frees de contabilidad le van a dar el ascenso al director. La visión nunca ha sido la misma en ingeniería de petróleo desde que me fui. Todos ellos son demasiado jóvenes y sin experiencia práctica. No era así en mi época, cuando la cantaleta decían, tuvimos que entrenar duro, ¿no? Entonces, y estos son los resultados, ¿no? Y lo pueden leer allí, pues, un VPN negativo, ¿ok? Unos recursos extralimitados y gastados, ¿sí? Este, demasiado gasto en facilidades, las reservas estaban por debajo de lo que los pozos salieron más caros, las facilidades, pues, se consiguieron, se construyeron mucho tiempo después y podemos concluir que la falta de trabajo en equipo, que es lo que necesitamos para la gerencia integrada, ¿verdad? En equipo multidisciplinario es igual a desastre. Para eso es ese ejemplo, pues, cuando la gente trabaja en equipo multidisciplinario interactivo, hace una gran diferencia y fíjense el VPN que son 400 millones de dólares de ese proyecto, ¿ok? Y todas las cosas, pues, a tiempo y con calidad como debe ser cuando se trabaja en equipo, ¿ok? Y los costos de los pozos muy por debajo de lo que mostré en la lámina anterior y las facilidades a tiempo para poder producir. ¿ok? Seguimos. En nuestra, cuando estábamos allá, en la, pues, teníamos estas estructuras organizacionales, siempre muy, yo creo que yo la que viví fue esta, la otra la viví muy al final, pues, siempre teníamos una gerencia y teníamos una subgerencia y teníamos otra subgerencia y teníamos otra subgerencia y teníamos el jefe del departamento y el ingeniero mayor y el ingeniero menor y el ingeniero, y por allá abajo estaban algunas personas que, que estaban, pues, que no tenían esos rangos. Entonces, a veces lanzamos un requerimiento, por ejemplo, le decíamos a la gente de operaciones de producción que queríamos, este, cerrar el pozo para tomar una prueba de restauración de presión, pues, y eso empezaba a dar vueltas, ¿no? Y subía por una subgerencia, iba para la otra, bajaba el nivel, pues, más bajo, volvía a subir y llegaba, pues, y a veces cuando obteníamos el producto ya realmente no necesitábamos, habíamos estimado, habíamos supuesto algo para hacer. ese caso no era tan grave, pues, al final el producto lo obteníamos, este es un poco más grave, pues, cuando pasamos por lo mismo llegábamos hasta el top, y, pues, si, y se devolvía y bajábamos aquí, llegábamos al director de exploración y producción y le decíamos que teníamos que tomar un núcleo porque teníamos problemas de sedimentología en, 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 la persona decía que eso no hacía falta porque, este, los núcleos eran muy caros y que tratáramos de, de, de hacer eso, pues, así, imaginándonos cosas, pues, y entonces el producto nunca lo teníamos, pues, pasamos por todos los niveles y se devolvía y no lo teníamos. Hay un tipo de organizaciones, la organización de, de tradicional, que es la que hemos hecho y la que el, el profesor Takubiama, el equipo de relevo del 4%, donde el, el primero, pues, cuando corremos 400 metros cada, cada participante, cada carrera de 400 metros, pues, un, un corredor le entrega el testigo al otro como adquisición, exploración, desarrollo, producción, disposición, y así van entregándolo y probablemente sí, sobre todo si el equipo pierde, este, el, el primero y el último, pues, nunca se conozca, este, eh, y una organización más flexible, interactiva, donde, eh, Takubiama compara con, con un equipo de basquetbol, donde los cinco jugadores están pendientes sobre la misma jugada al mismo tiempo, pues, que es un, eh, es flexible, digamos, donde todos están trabajando en equipo, que es donde hay la adquisición y donde hay la disposición, pues, es un plan, donde se trabaja en equipo multidisciplinario integrado y no hay escapatoria para no obtener resultados exitosos. El proceso gerencial, digamos que consiste en esto, en elaborar las estrategias, desarrollar un plan, implantarlo, hacerle seguimiento, ya lo hemos visto en las láminas, evaluarlo, y si tenemos alguna debiación, revisarlo, hasta la completación. Algunas características de yacimiento, solamente algunas que, que vimos aquí, pues, las características de geología, propiedad de ropa y fluido, todo lo que tiene que ver con el grupo de fluido, los mecanismos de producción, perforación y completación de pozo, comportamiento de la producción y el ambiente total, el ambiente corporativo, el ambiente económico y el ambiente social y también las tecnologías disponibles. Estas cosas las tengo que tomar en cuenta a la hora de elaborar las estrategias, pues, no puedo ir a hacer un pozo horizontal si no conozco la tecnología de pozo horizontal o no puedo decir que voy a hacer un ASP, alcalizofotante y polímero, en el lago Maracaibo, si nunca lo he hecho y no conozco la tecnología, o un SACD, si tampoco tengo experiencia. Entonces, pues, todas estas cosas, la data, la gente, la información, el ambiente y la tecnología forman parte importante para elaborar esas estrategias. ¿Qué tecnologías tenemos disponibles? Todas. Todas. En geofísica, bueno, desde Sigmica 2D hasta Sigmica 4D, que las hemos utilizado para hacer seguimiento a los proyectos de inyección de gases y cosas de ese tipo. Pues, en tomografía y otra más. En geología, todas las tecnologías posibles para hacer todo lo, con ayuda de geofísica y de petrofísica, todo el modelo estático. Ingeniería de producción, quizás, bueno, hemos llegado hasta lo que era el análisis nodal, que uno de los sueños es que tengamos ese análisis nodal en tiempo real, en la superficie, en el cabezal de los pozos, pues, ayudado con con inteligencia artificial de manera y con sensores de fondo, con automatización, pues, podamos recoger la data y podamos hacer los análisis nodales para poder optimizar la producción de los pozos. Y en energía de yacimiento, pues, por todas las cosas que tenemos y hemos llegado hasta simuladores de yacimiento, pues, de muy alta calidad para cualquier proceso que tengamos. ¿Cómo desarrollamos un plan? Bueno, pues, suponemos las estrategias de desarrollo y producción, las consideraciones ambientales, tenemos que adquirir y analizar los datos, hacer el modelaje geológico y numérico y hacer las predicciones tanto de producción como de reserva, instalar las facilidades requeridas para llevar adelante ese plan, que ya sea la optimización económica y, por último, la aprobación de la gerencia. En la parte de datos que para mí es el meollo del asunto, pues, para obtener estudios de calidad y, por consiguiente, localizaciones de calidad y proyectos de calidad, proyectos de igual de calidad, todo comienza con los datos. Si no tenemos un buen modelo de datos, pues, probablemente vamos a obtener resultados desastrosos como los que mostré allí. Pues, lo primero que tenemos que hacer es planificar, justificar, priorizar y hacer un cronograma sobre la adquisición de esos datos. ¿Qué datos? Recoger y analizar los datos. Hay muchísimos datos, la mayoría se recogen antes de la producción, los datos sísmicos, geológicos, de registro, de núcleos, que nos cohibimos mucho de esto por los costos y todo lo demás, de fluidos, ¿verdad? Para realizar los PBT en el momento apropiado, pues, después de cierto tiempo ya no hay forma de que estos fluidos tengan ninguna representatividad de lo que está allá abajo. Pruebas de pozo, pruebas de presión, producción, etcétera. Y también durante la producción, pues, hacer el seguimiento a las pruebas de pozo, todo lo que hacemos, pues, todo lo que medimos en la producción de petróleo, de gas, de agua, las tasas que estamos inyectando, pruebas especiales, pues, si estamos inyectando algún fluido, si estamos haciendo algún seguimiento, pues, recogemos esos datos, los analizamos, los validamos para que no consigamos basura como a veces vamos a hacer un estudio y entonces resulta que el modelo de datos nos consume el 50% del presupuesto y del tiempo del estudio porque lo que tenemos es basurita en las bases de datos. Una vez que lo hayamos validado, aunque no tengamos porosidades del 120%, lo almacenamos en las bases de datos y lo dejamos listo para utilizar por los modelos que tenemos. Esto es la predicción, pues, que normalmente yo siempre le digo a los ingenieros, especialmente a los que me toca darle clase ahora después de esa etapa que uno debería estar haciendo solamente los ingenieros hacíamos agua agotamiento natural e inyección de agua. No, cuando uno tiene ese modelo preparado y listo ya para hacer la predicción, uno no se puede imaginar 200 escenarios diferentes porque eso solamente son switches. Eso no tiene nada que eso solamente ocurre en segundos o en minutos, pues, ¿no? Y podemos poner perforación interespaciada de inyección de agua, inyección de agua, inyección de agua con químicos, con polímeros, con sulfatán de inyección de agua y gas combinados, procesos WAP, etcétera, todo lo que ustedes conocen, pero que nos ayuden a tener una mejor comprensión de cuál es el proceso más apropiado para un yacimiento. En la parte de la optimización económica, bueno, fijo mi objetivo económico, 15, 20, 25 años, pues, formulo los escenarios, recoger toda la data, tanto técnica como económica, parte de lo que ven allí, producción, inversiones, gastos de operación, gravedad de gas, precios del petróleo, precios del gas, todo. Toda la información técnica y económica, hago el análisis económico con cualquiera de los modelos que tenga, con una hoja Excel o con lo que tenga a disposición. Hago el análisis de riesgos para, pues, no siempre lo que es mejor económicamente es mejor desde el punto de vista de riesgo, entonces tengo que hacer esas sensibilidades, ¿verdad? De frontera, eficiencia de la economía para ver, o sea, a lo mejor hay una bola pequeña de VPN que es mucho mejor que una bola porque tengo mayor certeza cuando no tengo suficiente información y tengo que hacer ese análisis, el análisis de riesgo para escoger la operación. Las variables que voy a obtener, por supuesto, mi objetivo económico es el tiempo de pago, que no es determinante, pero sí es importante. La tasa interna de retorno es la eficiencia de la inversión que es la variable con la cual jerarquizamos, al menos en Venezuela, y el valor presente que se transforma en valor presente en esto cuando lo descontamos en una tasa dada. ¿Ok? ¿Cómo mejoramos el éxito de un plan de gerencia de yacimientos? Una vez que lo hemos implantado, que ya hemos pasado por todas estas cosas, hicimos la operación económica y dijimos, mira, lo que vamos a hacer en el bloque 5, la mar del lago de Maracay, es un proyecto en los yacimientos LRF0016, y vamos a hacer un proyecto de inyección de agua con álcal y sulfatante y polímero, porque esos tres químicos juntos me van a ayudar a mejorar la humectabilidad de la hoja, la eficiencia del plazamiento y a diminuir la saturación residual, tacatacataca, y entonces tengo mucho mayor producción, ¿verdad? Mucho mayor recobro de ese yacimiento. Entonces, pues, ¿cómo voy a mejorar ese plan? Bueno, este, empezar con una función que vuelva a todas las funciones, que el plan sea flexible, por ejemplo, bueno, ahora voy a mostrarles en las lecciones aprendidas un plan que no fue tan flexible y perdimos todos los millones de dólares del mundo. soporte de la gerencia, pues, apropiado, no de lo, yo siempre digo que el cerrador en el béisbol es una pieza fundamental como, como a Rol de Chaman o como lo era Mariano Rivera, pues, que es una pieza fundamental, pues, porque es el que le pone el tapón y es el que, cuando te pasan la bola es para que garantice el éxito, para que garantice que el juego se va a ganar. Ok, cuando a la gerencia tú le pasas ese proyecto para que lo apruebe, es para que esté blindado, ¿no? No para empujar papeles. Compromiso del personal del campo, que hay que ser importante, hacerlo, comprometerlo, ¿sí? Ya ustedes conocen aquello de calidad de gestión, entre lo que es comprometer, ¿verdad? Este, y las reuniones periódicas de revisión, siempre hay que tener, este, no involucrado, sino comprometido al personal del campo, pues, y hacer esta revisión, es periódica. ¿El seguimiento, cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que hacer un programa integrado y completo, ¿verdad? Para que, eso que está allí, pues, lo estemos revisando constantemente, este, que entre todos los profesionales, los ingenieros, geólogos, operaciones, finanzas, gerencias, etcétera. ¿Qué vamos a estar, a qué le vamos a hacer seguimiento? Al sistema de producción, al sistema de inyección, ¿mediante qué cosa? Bueno, vamos a tomar presiones estáticas y fluyentes, vamos a tomar pruebas de producción e inyección, perfiles de producción e inyección, y para ustedes contar, toda la información que el equipo integrado haya diseñado y haya decidido que hace falta para obtener un mejor entendimiento del proceso que estoy implantando en el yacimiento. ¿Cómo lo evaluamos? Hacemos una revisión periódica y decimos, ¿se sigue el plan? Estoy feliz. Bueno, sí, está funcionando, excelente. ¿Sigue siendo el mejor plan? Bueno, y si no sigue siendo el mejor plan, pues, buscamos el que sea el mejor plan. Para eso hacemos esa revisión, ¿ok? A veces decimos, mira, vamos a inyectar este, 120 millones de pies cúbicos de gas en un yacimiento y resulta que, bueno, y construimos la planta, pero resulta que en el área solamente tenemos 70 millones. ok, bueno, entonces tenemos que ajustar nuestro yacimiento y nuestro plan de operación para esos 70 millones. Comportamiento actual verso las predicciones, pues, con eso lo evaluamos, cómo se está comportando la presión con lo que dijimos, cómo se está comportando la relación agua-petróleo, agua-petróleo, la relación de la presión y de una variable más. Los criterios para determinar el éxito, bueno, este es un criterio éxito técnico y fracaso económico y los aspectos económicos. ¿Cuáles son los aspectos económicos que estamos teniendo? Pues, hay que hacer un poco un orden económico todos los años y ver qué cosas podemos cambiar, qué cosas podemos mejorar desde el punto de vista económico. Esto es lo que estoy hablando, pues, la variable, lo que es el plan contra lo que estamos obteniendo. ¿Lo revisamos? Bueno, sí, si la predicción y el comportamiento difieren, si lo que yo estoy obteniendo del campo es diferente a lo que me dijo el simulador, a lo que me dijo el plan de explotación, bueno, ¿qué condiciones están cambiando? Si el plan sigue funcionando y si no funciona, ¿qué tenemos que hacer para que funcione? Muchas veces, pues, tenemos un plan y decimos vamos a inyectar, vamos a perforar 20 pozos inyectores para inyectar 100 millones en cada pozo y resulta que cuando vamos a revisar, pues, no tenemos los 20 pozos inyectores sino que nada más que hemos perforado 5. Ahí no hay que mirar para ningún lado ni hay que ir a preguntarle a nadie, ahí lo que hay hay que hacer la actividad para que ese plan pueda funcionar, ¿ok? ¿Por qué sueñan los programas de gerencia integrada de yacimiento? Si alguien está por allí pensando y dice, no, nosotros hemos hecho eso y siempre ha sido lo mismo, bueno, porque los sistemas no están integrados, pues, los pozos, facilidades, superficie yacimiento, ese es nuestro sueño, tener todo esto integrado pero en forma automatizada, y poner sensores de fondo para medir presión, temperatura, densidad, desploridos, tasas, etcétera, ¿no? Los grupos no están integrados, eso pasó muy poco y quizás se logró un poco del 98 hacia el 2002 y no creo que 100%, pero lo logramos un poco, pues, cuando nos integramos y cuando era una sola función, pues, pero hay decisiones por personas que no reconocen la dependencia, el trabajo en equipo lo hacíamos tipo de relevo, lo que mencioné ya del proyecto de Tacur, comenzamos tardío, muy tardío el programa, pues, eso que hicimos en el año, después del año 98, pues, ya era bastante tarde, ¿sí? Es falta de mantenimiento, y falta de mantenimiento a todo nivel, de las facilidades, de la infraestructura y también, pues, del mantenimiento de la persona. Digamos que, para el análisis y adquisición de la data, pues, pues, tenemos que hacer un esfuerzo multidisciplinario, ¿sí? De, entre los biofísicos, biólogos, petrofísicos y toda la parte de ingeniería, pues, la mayoría de la data, como les dije, es recogida durante la delineación y el desarrollo, y a eso hay que afincársele, pues, hay que hacer una planificación cuidadosa y bien coordinada. Hay algunos que tienen la tentación de recoger mucha data, ¿sí? Sin mirar el costo-beneficio, pues, a lo mejor si yo recogo mucha data, pienso que me estoy cubriendo de gloria, estoy tomando 50 PVT en un área pequeña, estoy exagerando, Como en Maracucho, pero cosas así. Y hay otros que tienen la tentación de reducir la recolección de data, porque creen que con eso están reduciendo los costos y se van a cubrir de gloria, ya a lo mejor los evalúan uno, ¿no? Y los felicitan. Pues, la data lo que hay que hacer es justificarla, priorizarla, tomarla en el momento adecuado, no puedo ir a tomar una muestra de fluido después que mi presión bajó por debajo de la presión de un blanco y pues, ya no tendría sentido. Entonces, mejor utilizo a standing o a lo mejor hago una recombinación en la estación de flujo de gas y petróleo, lo que sea, pero ya no es apropiado. Tomarla en el tiempo adecuado y eso hay que planificarlo, como dice allí, hay que tomar la data con calidad y ver la efectividad del costo, costo, beneficio de la data. A estas alturas de juego en un yacimiento, ¿qué es mejor para mí? O hago analogía, ¿verdad? O le pregunto a los expertos o sencillamente utilizo una correlación. ¿Ok? ¿Para qué se necesita la data de los yacimientos? Esto es una pregunta que puse en el examen de la gente del IESA y, pues, en el módulo de reservas que dice allá. Pues, ¿para qué se necesita? Bueno, para muy pocas cosas. Realmente, para el cálculo de las reservas, para analizar el comportamiento del yacimiento, para desarrollar el yacimiento, para el plan de flotación y para extender la vida del yacimiento. ¿Ok? Para eso, nada más se necesitan los datos. ¿En qué escala tenemos que decir por qué se necesitan y quiénes usarán la data? ¿Qué tipo, cantidad y a qué costo voy a obtener esa data? ¿Cuándo se requiere? ¿Cuándo se va a usar? ¿Quién es el responsable? Y no tener, por ejemplo, esas nucleotecas que uno tiene allá en Venezuela, tanto en Guanta como en la Concepción, donde hay un poco de piedras que nunca las usamos y que probablemente ya no las vamos a usar. ¿Y quién es el responsable de la data? La recolección. ¿Cuándo se va a tomar? ¿Con qué frecuencia la voy a tomar mensual? ¿Cuándo voy a tomar las presiones en un proyecto de inyección de agua? ¿Mensual, semestral, trimestral? ¿Qué procedimiento voy a usar? ¿Quién va a evitar la data? ¿Y a qué base de datos va a ir? Esa información. Luego que tenga todos esos datos, debería ser un análisis y reducción, selección de la data confiable, lo que ya mencioné anteriormente. Determinar cuál es el impacto en la solución de esa variable, pues cómo me impacta, si el espeso a la misma me impacta en el cálculo de las reservas, entonces no tengo que pararle mucho, pero si me impacta, que creo que me impacta muchísimo, pues tendré que pararle mucho a esa variable. Conocimiento del rango de confiabilidad de las variables, en qué rango voy a ir, si tengo un yacimiento del lago Maraca o las permeabilidades probablemente no sean de un Darsis, pero si estoy en Cerro Negro probablemente puedo tener permeabilidad de 17 Darsis, entonces cuando yo mido una permeabilidad puedo saber en qué rango para saber si es confiable o no. Entender la procedencia multifuente que ya hablé de ella y hacer una síntesis y validación de la data. Integración, sinergismo, medir los errores durante la toma de los núcleos, registros y de los mapas geológicos. ok, y eso es más o menos el concepto y lo que es el alcance de la gerencia integrada de ellas yacimiento. Yo voy a mostrar algunas lecciones aprendidas de algunas áreas de Venezuela que son las que mejor conozco y que tuve la oportunidad de estar en todas la dicha pues de todas estas áreas, entonces voy a mostrar algunos ejemplos y aprobamos a ir a las mejores prácticas. Entonces voy a comenzar con este yacimiento que es un yacimiento del lago Maracayú de la unidad de explotación lago Treco, bloque 3, 4, hasta donde me acuerdo que es occidente. Voy a, no voy a decir tantos detalles de esto es un, pretende ser un mapa estructural, lo que está a la derecha y esta es la ubicación del campo del bloque 3 que está aquí como les dije este, pues aquí tienen los campos de la costa Bolívar y aquí tienen los bloques en la comaracayú. ¿Sí? Este yacimiento que estuvo todo, creo que no sé si es el yacimiento más conocido pero si es el más estudiado de los que tenía Maravén pues este es un gráfico de tasa de producción y presión contratiempo. Pues si ustedes ven aquí pues todos los estudios que se hicieron conducían a a planificación, a la planificación del desarrollo de este campo con inyección, perdón, de 120 millones de pies cúbicos de gas y eso es más o menos lo pronóstico de la previsión de lo que se tenía, se tenían dos unidades bien diferenciadas, C460, C455. Bueno, este campo se hizo y se construyó una planta y después dijimos vamos a construir la planta sin tener la fuente de gas todavía pero el gas va a venir del desarrollo del campo CERTA que ya les conté pues lo que pasó en área 8 y los pozos venían declinando desde que nosotros cogimos esa área, no me acuerdo exactamente la cifra pero esos pozos de área 8 cuando no nos pertenecían a Maravén producían 5, 6, 4 mil barriles y después en las localizaciones nos empezaron a disminuir y a disminuir y sabíamos que había un problema de sedimentología allí y pues hicimos un modelo con lo que teníamos, no nos dejaron cortar núcleos, por total que el campo decíamos que los 120 millones de pies cúbicos de gas iban a venir del campo CERTA y pues con eso construimos la planta sin tenerlos todavía y desarrollamos el proyecto. ¿Ok? Y pues esto fue lo que pasó más adelante pero voy a referirme aquí y entonces bueno, esto fue la planificación que hicimos que el desarrollo del campo CERTA iba a producir 200 mil barriles de crudo y 300 millones de pies cúbicos de gas por día lo cual fue totalmente cierto pues para inyectar los 120 millones que necesitábamos en bloque 3 ya teníamos la planta construida y del campo CERTA no vino sino 80 mil barriles de crudo y 120 millones de pies cúbicos de gas que apenas alcanzaba para el campo entonces dijimos ah bueno no importa terminen de armar el proyecto porque el gas iba a venir de San Ignacio de los Alcaravanes que era que era un gas por exploración de exploración pues y les puedo contar que de aquí vino cero molécula de gas pero seguimos y terminamos y pues construimos la planta y para hacer la historia corta la planta se quedó haciendo este recirculando unos 30 millones de pies cúbicos de gas ok y después de eso después de esa excelente y brillante planificación y ejecución pues dijimos mira hay que hacer una agencia de yacimiento después de eso y hay que pues este tomar en cuenta todas las cosas que no pasaron si es como como ser reactivo y no proactivo lo que trata la gerencia integrada de yacimiento es que seamos proactivos de que no produzcamos arena y después salgamos a hacer un impacto o a sino tratar de que la arena no se produzca de que no produzcamos agua verdad tratar de tomar todas las medidas para eso son los estudios y para eso es la gerencia entonces aquí lo hicimos al revés construimos todo eso construimos la planta y dijimos bueno hay que hacer una gerencia de yacimiento un equipo de gerencia tecnología ingeniería diseño y construcción ingeniería de yacimiento y aquí están todas las cosas que se hicieron durante y después se hicieron siete estudios integrados me acuerdo que el primer estudio de esto lo hizo un colega que teníamos allá que le decíamos pollo de grana que lo hizo con un HP45 en balance material y después usamos simuladores composicionales y todo para esto este fuente de gas sin materializar si pensamos después en un proyecto agua y gas alternado que utilizaríamos menos cantidad de gas y el proceso un poco más estable y esto fue la planta y esto fue lo que se quedó recircular pueden sacar pueden sacar sus propias conclusiones no tengo que sacarlas después de esto pasamos a otro proyecto que está en la costa bolívar y que es el proyecto M6 que es un proyecto de inyección continua de vapor para los que no están inmersos en esto del vapor pues M6 es que en la costa bolívar que se hace inyección alternada de vapor y a cada pozo se le inyectan unos 4 ciclos y que estoy hablando de cantidad de promedio y cada ciclo lleva unas 5.000 toneladas ok y cada ciclo dura en aproximadamente dos años no en todas partes en algunas áreas de Tijuana no duran ni 6 meses porque tienen más de 50.000 centipos de glucosidad entonces lo que hicimos fue dijimos bueno después que después de la inyección alternada que ya la presión está bien baja y que el frente de inyección pudiera ser bien bien continuo y bien estable pues viene un proceso de inyección continua y además de que el ministerio nos lo exigió pudimos hacer este proyecto de inyección continua que incluía un bloque que se llama BM6 que está aquí en Tijuana muy cerca de Tamares pues y agarramos 19 hexágulos en la costa bolívar es muy fácil construir los arreglos hexagonales porque los ¿cómo se llama? el espaciamiento son un triangular triángulos equiláteros de 233 metros y entonces lo único que hay es que unir los triángulos y eso te forma los hexágonos y deja un arreglo de 7 pozos invertido porque deja el inyector en el centro como teníamos 19 hexágonos construimos una planta con 19 calderas para generar el vapor para cada para cada para cada arreglo y esto fue lo que hicimos y esto fue el área afectada 19 hexágonos este proyecto lo empezamos en el 78 y lo terminamos en el 87 obtuvimos un petróleo por efecto la inyección continua de 61 millones de barriles un vapor por inyectamos 21 millones de 24.5 millones de toneladas y esta variable que está aquí que con lo que medimos la eficiencia de los proyectos de vapor que se llama relación petróleo extra vapor pues teníamos un target de 2 ¿ok? de barriles por tonelada este proyecto que en mi forma de ver las cosas pues fue bien gerenciado desde el inicio desde que estaba Humberto Mendoza allí y un pocotón de gente más por ahí pasó Alberto Finori y Freddy Portillo y Claudio Martínez y muchísima gente pues este proyecto fue bien gerenciado y por eso creo que se tuvieron resultados excelentes desde el inicio se creó una gerencia del proyecto de inyección continua pues donde estaban todos estos actores ¿sí? la gerencia investigación mira se hicieron este varios estudios se hicieron varias estrategias ¿no? pues se hicieron pruebas de laboratorio en el laboratorio de Shell en KCPL ¿sí? para ver se crearon medidores caseros de calidad de vapor que se llamaba MecaVap ¿ok? se hicieron los gases indeseables este de cómo cómo separarlos como para que no afectara pues de manera que se hizo se cerró porque ya por cuestiones de mercado y por cuestiones económicas pero sin embargo el TIP fue 37% el proyecto duró 7 años y digamos que esto fue un excelente laboratorio integrado de campo y aquí sacamos todo toda la información y todo el aprendizaje de lo que era un proyecto de inyección continua de vapor cómo gerenciar el calor ¿verdad? para obtener mejores resultados y esto fue para mí algo extraordinario que hicimos como vamos a decir como proyecto piloto ok pero vamos a llamarlo más bien como un proyecto tecnológico como un laboratorio integrado de campo aquí están los comportamientos esto que ven aquí es la inyección de vapor luego está la tasa de producción y luego está la relación petróleo extravapor el azulito es el esto que ven aquí es el azul intenso es el real y el celeste es el pronóstico pues ven que la tasa de vapor se inyectó más o menos lo que dijimos alrededor de entre 7500 y 8000 toneladas ¿sí? por día y la producción acuérdense que esto es el proceso de inyección continua no es como la inyección alternada que a nivel de pozo esto a nivel de yacimiento inyectamos como si fuera un proyecto de inyección de agua inyectamos en un pozo inyector y por supuesto desplazamos hacia los productores y fíjense que aquí en el promedio también en la tasa de producción pues estuvimos bien acertados y la relación petróleo extravapor al final se dio un crecimiento que no es tan pues digamos que no es tan tan no haciéndole tanta justicia solamente al vapor porque se le pudo inyectar sin embargo estábamos produciendo petróleo caliente y pues esto me pareció extraordinario lo comparamos con algunos proyectos grandes en el mundo como Dury que está en Indonesia y que arriba en Estados Unidos y que ambos proyectos son de Chevron pues comparamos M6 fíjense que M6 es un proyectico al lado de estos dos gigantes pero fíjense que y el poder fíjense que es muy pequeño el número hexágonos 19 verso 982 y 234 sin embargo la última relación petróleo está a vapor para que vean que el petróleo nos rindió muchísimo aquí el vapor pues es mucho mejor que la de estos dos proyectos y bueno con estos resultados tan maravillosos pudiéramos ir a ver cuáles proyectos en la costa de Bolívar están en condiciones ya para ir a hacer inyección continua y tener este un nuevo plan de producción y pues lo fuimos y lo contabilizamos y contamos 14 proyectos con un área afectada de 41 mil acres y un número hexágono de 2030 el petróleo que íbamos a recuperar por inyección continua eran 763 millones y un pico de producción máxima en el 2016 de 330 mil barriles por día y este era por requerir les voy a hacer una pregunta para y se la voy a responder ¿cuántos proyectos de estos que en ustedes que implantamos en la costa de Bolívar ninguno ok seguimos ahora voy para 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 Púrez pues ya fuimos a digamos a occidente ahora vamos a ir para el sur para Púrez pues teníamos la victoria Campo Guafiti la victoria que ustedes lo conocen muy bien pues y lo y lo estos estos yacimientos tienen asociados grandes acuíferas igual que que varina pues este y aquí fuimos aquí está ubicado Guafita y la victoria este es río Arauca del lado del otro del lado del río Arauca hacia Colombia hay un proyecto que 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 son los mismos yacimientos ¿no? de aquí está Apure pues y lo que quería mostrarle aquí es que aquí comenzamos a hacer esto comenzamos a hacer pues hicimos los pronósticos y comenzamos esto que ustedes ven aquí verde es el plan y lo que ven es la producción de petróleo y mire barriles por día sí y comenzamos pues a producir y cuando estábamos ya bien arriba de la producción pues no se nos ocurrió la brillante idea de de poner bombas más grandes ok y además de eso no teníamos variadores de frecuencia en la superficie y pues abrimos los pozos y producimos mucho más petróleo y también producimos todo el agua y clonificamos el yacimiento sí eso lo llamaríamos pan para hombre y hambre para mañana y pues por supuesto esto no tiene nada que ver con gerencia sí entonces pues después de esto de nuevo pues fuimos a rechazar y dijimos bueno hay que usar nitros especiales carbón oxígeno 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 para ver el intervalo donde vamos a completar hay que usar los variadores de frecuencia definitivamente porque pues estamos produciendo con bombas de electro sumergible sí este usar empaques de grava para controlar arena les puedo contar un chiste que nosotros esos pozos son completados como se llama con revestidor cementado y cañoneado y por supuesto y producíamos arena y entonces ya no ya no se podía hacer más nada sino hacer un empaque dentro del pozo un inside level pack y ponerle ponerle por supuesto el liner ranurado ponerle la arena y todo lo demás pero claro eso te cuando tú haces eso tú estás reduciendo el diámetro del pozo y estás caucionando una caída de presión adicional que se transforma en un daño y eso te baja la producción como un 20% pues cuando estábamos corto de producción que era siempre allá cuando estábamos en PDVS pues sacábamos el empaque limpiamos el pozo y producíamos y después los pozos arenaban y los perdíamos actualización de los estudios de yacimiento de forma integrada creamos allá lo que se llamaba en toda esa toda esa ¿cómo se llama? no recuerdo el nombre pero creamos allá en Varinas creamos esta esa gerencia de estudios integrados de yacimiento con los equipos y pues evaluamos un equipo B con separación de agua de fondo y los geles lo que eran los hidroxiclones y pues todo esto después del desastre que le producimos a ese yacimiento Budale este es un campo de ahora vamos por riente que el campo Budale está ubicado en la hermosa ciudad cerca de Pariaguan que fue descubierto en el 59 un campo muy viejo pues con un poes apreciable de 443 millones tenía en el 92 una reserva de 137 millones y pues una producción acumulada de 98 así que no le quedaba tanto y la tasa que estaba produciendo era 6.500 barriles por día y una gravedad bastante buena de 32 cuando cuando empezamos a hacer esto voy a poner todo esto completo esto no le paren a la escala de abajo esto que está aquí es en barriles por día contra tiempo y fíjense que aquí nosotros incluso inyectábamos agua si se inyectaba muy poquita agua pero se inyectaba y el pozo venía declinando de esta forma y por aquí esto corresponde con el año 94 95 no antes como 92 93 pues hubo una orden de que teníamos que hacer pozos horizontales porque esto era cuerpo ven porque maravén y la goven ya habían hecho pozos horizontales y no nos podíamos quedar pues era como una especie de moda para él entonces hicimos unos reentros y por supuesto los reentros produjeron bien duraron como 3 días se tomaron una foto salió en la prensa declinó y declinó por la declinación que traía normal entonces pues comenzamos a hacer esos grupos que mencioné temprano cuando no estaban todos pues con me acuerdo con Adrián Sánchez y otros más este pues teníamos la tuve la fortuna en ese momento de que yo era gerente de operación y era gerente técnico y no teníamos que pedirle permiso a mucha gente para hacer las cosas y comenzamos a tomar información a reparar el pozo ¿verdad? hacer los estudios convencionales nombramos un equipo multidisciplinario después hicimos un estudio integrado pudimos hacer ahora sí pozos horizontales pero y bueno llevamos la producción de 6 mil y algo a 18 mil en un periodo bastante corto entonces yo diría que eso es como data y ¿verdad? y talento integrado ¿sí? eso es aplicando los conceptos de la gerencia integrada de yacimientos un poco tarde entonces hemos visto proyectos que empezamos mal y terminamos mal proyectos que empezamos mal y terminamos peor el proyecto MSI que empezamos bien y terminamos exitosamente bien y este que empezamos muy mal y creo que terminamos bien y por último Nota de Monaga que es digamos que es la corona de todo esto pues Nota de Monaga como ustedes saben tiene varias áreas viniendo de Maturín hacia 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 Tejeron pues tenemos estas cuatro áreas y tenemos el FURREAL que es que es el más somero está más cerca de Maturín pues el FURREAL tiene alrededor de 15 mil pies 15 mil y algo y se inyecta agua y gas en forma combinada no en todos los yacimientos pues Carito que tiene varios proyectos Carito tiene un proyecto de inyección de agua como 4 mil 500 porque tenía lo que estoy hablando es cuando estábamos allá y Carito tiene una columna también tiene un proyecto aquí se hizo el FURREAL proyecto de gas de inyección de gas a alta presión en Venezuela y yo creo que en el mundo se inyectaban 700 millones de pies cúbicos de gas por día a 900 libras por pulgadas cuadradas a 9 mil perdón libras por pulgadas cuadradas de presión tanto Carito como Santa Barbara pero en Santa Barbara también se inyectaban 1.200 millones a 8.500 libras tienen una columna de fluido extremadamente compleja donde tienen gas natural en el tope pues tienen una gas una capa inmensa de gas condensado de donde hemos tenido muchísima producción de líquido tenemos crudo volátil crudo liviano y crudo mediano en el FURREAL tenemos crudo pesado ok y así pues ahí hemos hecho diseñamos todos esos proyectos de inyección de agua y gas y creo que nos fue muy bien también hicimos una tremenda excelente gerencia y una excelente que ovaldo Carlos ¿se está viendo lo de Norte Monaga? sí sí ok ok sigue bueno también hicimos un equipo de gerencia integral de yacimiento me acuerdo que una de las personas que estuvo allí en ese entre otros tantos pues estaba guardo hidalgo y otros más ya pues en Puerto la Cruz pues hicimos un programa de gerencia integrada de yacimientos bien completo donde terminamos la estrategia de explotación inicialmente el modelo del FURREAL se ocurría con actos que era del Instituto Francés de Petróleo y el de Carito y Santa Bárbara con Eclipse después se migró también FURREAL para Eclipse hicimos pruebas de control y seguimiento yo no recuerdo cuántos TBT se tomaron en Carito pero como unos 17 o algo así también le debo recordar que estos yacimientos son totalmente compartamentalizados y entonces pues hay que los proyectos que hicimos inyección de gas tenían dos finalidades o tres una era mantener la presión en la capa de gas condensado para no caer por debajo de la presión de rocío y no condensar el gas a nivel de yacimiento y la otra era porque nuestros crudos son de base afertenica pues no flocular los afertenos en el yacimiento y no caer por debajo de la presión de floculación en la zona de petróleo ok eso para eso estábamos inyectando el gas pero además para conseguir unos barriles adicionales con todas estas cosas que lo logramos tecnologías como la emisión de equipos de alta presión y temperatura reductores especiales y aunque no hicimos las cosas 100% pues una vez nos pusimos a simular Tomás Mata y con la gente del INTEB pues hicimos una simulación y algunos pozos de Norte Monaga si uno los terminaba con un tubing por ejemplo de 7 pulgadas hacia un pozo grande muy agudo pues podías producir hasta unos 35.000 barriles ¿no? esta era la capacidad instalada esta fue la primera pues de carito presión de succión era 1.200 y de descarga 9.000 hicimos todas estas cosas todas estas cosas hicimos un monitoreo estricto de estas cosas cuando arrancamos este proyecto pues estábamos seguros aunque le habíamos puesto a los pozos una inyectividad de 60 millones de pies cúbicos estábamos seguros que iban a coger más pues entonces y así fue los pozos cogieron alrededor de 100 millones de pies cúbicos cada uno de ellos implantamos los proyectos pues el FURREAL se inyecta en el FURREAL se comenzó inyectando agua pero igual había cierto temor aquel gas era no había gas pobre sino gas rico y eso ayudaba más a los apartenos a que se a que se floculara y entonces pues este me están diciendo que solamente están viendo la primera lámina en Norte Buenago están viendo los proyectos no está bien están viendo los proyectos yo estoy viendo la lámina con la curva del FURREAL ok excelente 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 en el FURREAL y pues pero después de eso pues conseguimos acuérdese que tenemos la planta Santa Bárbara y tenemos otras plantas criobénicas por allá y pudimos tener gas por y pudimos entonces se reestudió el FURREAL y se fue a inyectar agua y gas 450 millones de pies cúbicos de gas por día y 550 mil barriles de agua ese era el factor de recobro final estimado con los estudios que no puedo decir que ahorita vamos a obtener esos factores de recobro en Carito pues como les dije inyectamos en el proyecto de de gas eran empezamos con 700 millones de pies cúbicos de gas después empezamos a incrementar y llegamos a hacer pronósticos de hasta 1200 millones de pies cúbicos y dijimos que podíamos obtener después revisamos esto y teníamos un poco más del 50% de efectos de recobro ¿no? esto siempre aplicando herencia integrada de yacimiento que siempre enmarcado dentro de los conceptos de la herencia integrada de yacimiento y Santa Bárbara pues que teníamos una tasa inicial de 1200 millones de pies cúbicos de gas 8500 libras pues teníamos estos recobros esperados y en resumen podemos decir que el PUE que afectamos estábamos afectando por recuperación mejorada era 21 mil millones de barriles para generar una reserva de 8 mil casi 8 mil 400 millones y un factor de recobro promedio de 40% que es extraordinariamente bueno pero que se puede mejorar después con esas lecciones aprendidas y dijimos bueno de todas las cosas que nos enseñaron esos cinco proyectos pues dijimos que la planificación debía generarse por escenario ¿sí? como el caso de ese que mostré de la planta de gas las actividades de investigación y desarrollo son un soporte indispensable para el arranque y desarrollo de un proyecto yo espero que cuando lleguemos allá y si nos toca nosotros trabajar algo de la nueva de la nueva IPN pues podamos poner en práctica todas estas cosas monitoreo contacto de los elementos de producción yacimiento pozo instalación es fundamental contar con modelos integrados de yacimientos 3D de alta resolución el manejo indebido de la producción causar pérdida de valor lo que vimos en el caso de la Victoria o Guafita es importante poseer un nivel de información suficiente y validada y la aplicación de tecnologías como pozos horizontales bombas de la inclusión tangible etcétera sin soporte económico probablemente no nos agreguen mucho valor los grupos multidisciplinarios integrados aseguran incremento de productividad y agregación de valor y nacemos con los estudios escuchar al yacimiento resulta fundamental en la evolución del plan de desarrollo lo escuchamos igualito no le ponemos el detectocopio pero tomamos presiones producción toda la información que tenemos que tomar cortamos nuestro registro de imágenes etcétera para saber para poder escuchar al yacimiento y para poder saber si tiene alguna enfermedad algún mal y qué tratamiento le podemos poner inicio temprano de los estudios integrados definitivamente constituye una fuente segura de generación de valor y la sincronización de subsuelos superficie e instalaciones ha sido determinante en la explotación de los yacimientos y podemos decir en la parte de lecciones aprendidas que los pozos las estaciones de flujo las plantas los oleoductos los herentes etcétera son entidades físicamente reemplazables los yacimientos no podemos hacer mil estrategias de explotación ¿verdad? con el simulador pero en el yacimiento solamente podemos implantar una y el yacimiento no lo podemos cambiar cuando nos lo haya mal entonces bueno basado en esas lecciones aprendidas hicimos un análisis fora ¿verdad? y dijimos que en nuestra PDVSA teníamos fortaleza para pues para disposición de trabajo en equipo actividades proactivas actitudes proactivas al cambio alta capacidad para implantar nuevas tecnologías eso lo demostramos a lo largo de toda la historia teníamos buenas experiencias previas de GIE como las que ya mostré existencia de talentos ¿ok? no sé si toda la cantidad que necesitamos pero tenemos muchísimo talento y plataformas de sistema ¿ok? en las oportunidades una organización orientada a la gerencia de activos tenemos transferencias de buenas prácticas altos volúmenes de reservas como fuente de valor en algunas cosas sale publicado que Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo tecnología disponible creación de nuevas alianzas esquemas fiscales flexibles y las debilidades bueno probablemente no vamos a tener suficientes recursos humanos para enfrentar los retos pero ya veremos las unidades de servicio en ese momento no estaban integradas a las unidades de explotación la permisología oficial era un trauma incluido el Ministerio del Ambiente y también el Ministerio de Energía y Minas integración de los sistemas de información no lo teníamos integrado definitivamente evaluación financiera como parte de la vida del yacimiento la vida económica y medición del impacto tecnológico y las amenazas teníamos el síndrome del barril ¿verdad? el barril mata planes eso siempre es así y el jefe te decía yo a veces salía en un caballo con un balde y una vaina a buscar los barriles en la sabana porque yo no sabía dónde estaba entonces el jefe me decía que teníamos que dar los barriles y los barriles mataban los planes no perforé ese pozo perfora el lado del que produjo 3.000 barriles olvídate de lo demás sin estudio lo que sea pero hay que hacerlo inestabilidad presupuestaria todas las semanas te disminuían el presupuesto pero no te quitaban la actividad fuga de talento eso siempre sucedió algunos se fugan y a otros lo fugan el entorno nacional e internacional cambiante que no podemos controlar y no se aplica tecnología en algunos casos según la oportunidad y así y ahora sí con las mejores prácticas y bueno dado el amplio alcance de la gerencia integral de yacimiento dividimos esto en tres grandes grupos tuvimos el área funcional que define las distintas funciones o disciplinas que intervienen en la gerencia integral de yacimiento su estructura y el grado de interacción entre sí lo llamamos como la cadena de valor luego el área operacional que describe la arquitectura de datos y sistemas para G y G y el área procedimental que describe los procesos propios de negocios de G y G y los bautizamos como los 10 mandamientos de la gerencia integral de yacimiento que el doctor Alberto Munchefi no tiene mucho que ver con esto esta es el área funcional pues donde dijimos que el yacimiento es la fuente de valor y donde tenemos todos estos procesos ok la tecnología y el conocimiento que son los que agregan valor y donde tenemos todos estos procesos pues es secreto matricial lo que estamos viendo si y las operaciones que materializan el valor donde tenemos toda la data que vamos a obtener con las operaciones y todos los elementos donde vamos a ejecutar esas operaciones esto lo soportamos en una plataforma de economía y planificación y este era el área funcional pues digamos donde está el meollo del asunto si también pues hicimos un el ambiente digamos de lo que eran los sistemas si el área del sistema pues dijimos que teníamos una base de datos que para la industria de nosotros era finder y en casi todas las empresas del mundo donde teníamos todas esas bases de presiones producción registro síndica operaciones etc toda la información en cada una base de datos de allí podíamos sacar información para caracterizar los fluidos y para caracterizar la roca ¿verdad? ok con aplicaciones especializadas y también por el otro lado pues podíamos con la parte de producción podíamos identificar factores de yacimiento ¿verdad? con los fluidos con los identificar los mecanismos de producción ¿sí? y determinar la volumetría o sea digamos el POE con las mejores prácticas y eso si lo integramos pues tenemos el modelo integrado de yacimiento que fue lo que vimos en la lámina aquella amarilla que mostré al principio y allí podíamos hacer las predicciones y el monitoreo pues basado en esto podíamos generar los escenarios de producción los esquemas de explotación y los lineamientos de explotación y de allí generar pues en el proceso de planificación el plan de explotación óptimo el FDP pues asignarle un presupuesto ¿ok? si lo convertimos en el plan de un año pues puede ser nuestro plan operacional después de ese presupuesto y de allí va a venir pues vamos a hacer las actividades de construcción de manejo de instalaciones todo lo que tengamos que hacer en nuestro plan va a venir nueva información y vamos a seguir con este ciclo de gerencia integrada de yacimiento creamos un círculo virtuoso de la gerencia integrada de yacimiento y dijimos que en uno pues debíamos establecer el plan de explotación óptima de yacimiento ejecutar las actividades planificando de manera eficiente y optimizando costos monitorear el comportamiento del yacimiento y detectar desviaciones si había en nuestra estrategia ¿verdad? para tomar las acciones correctivas y revisar el plan de explotación óptimo del yacimiento con la información que venía de 2 y 3 y de aquí se generaron los 10 mandamientos que no lo voy a detallar tanto pues el primer mandamiento era planificar y ejecutar la adquisición de datos que mejoren la descripción de los yacimientos los que tenemos ¿verdad? como como ya datos adquiridos y los que necesitamos para eso hacemos un diagnóstico hacemos un inventario de los datos ¿verdad? de todos los datos símica 2D 3D registro presiones datos PVT núcleo ¿ok? producción inyección de fluido y también determinamos el valor que quedan los datos ¿cómo podemos reducir la incertidumbre ¿verdad? con esa adquisición de datos luego elaboramos los estudios integrados de yacimientos seguimos aquella lámina amarilla de nuevo cuando vamos al equipo multidisciplinario la data de los yacimientos utilizamos las herramientas apropiadas ¿ok? el modelo del yacimiento con su incertidumbre y lo que necesitamos para disminuir esa incertidumbre esquema posible de explotación que vamos a hacer ¿verdad? arquitectura de drenaje número de pozos ubicación cuando la vamos a perforar la arquitectura el mandamiento número 3 ya con los estudios integrados realizados podemos establecer el plan de explotación óptimo de cada yacimiento para eso ponemos los datos económicos todo lo que son precios de crudo costos de pozos infraestructura y los datos técnicos ¿no? declinación política de administración ¿ok? y la evaluación económica de esquema de explotación posible ¿sí? para tener el valor presente neto la eficiencia de inversión hasta el sistema de retorno y también el tiempo de pago hacemos la sensibilidad de los parámetros críticos lo que conocemos como diagrama tipo araña impacto de diferir acciones claves posibilidad de mejorar las economías del plan con nuevas tecnologías ¿ok? y análisis y gerencia de riesgo tecnológico posible sinergia con planes óptimos de yacimiento ¿sí? en la misma área y cuál es el impacto económico de la misma y el resumen de las actividades ¿de acuerdo? en el mandamiento cuatro era elaborar el plan del negocio de producción con base a los planes óptimos de explotación de los yacimientos con todos esos planes pues elaborar cuál era nuestro quizá los planes de explotación pues lo hacemos considerando los ingresos los regresos pues lo hacemos en base a la eficiencia de la inversión seleccionamos los planes óptimos necesarios para cumplir con los requerimientos de producción resumimos las actividades en los desembolsos asociados y los resultados esperados cuáles son los niveles de producción que vamos a obtener el flujo de caja y cuál es el valor que vamos a crear cada año con ese plan y el cinco es establecer los compromisos de producción con base a capacidad planificada capacidad de producción planificada y comportamiento histórico de producción de los yacimientos ok hacemos planificamos la actividad elaboramos y aprobación presupuestaria programa de mantenimiento de pozos infraestructura impacto disponibilidad de manejo de producción desincorporación de activos declinación mecánica y las acciones para contrarrestarlas y el crecimiento histórico verso desembolso en generación de productos el mandamiento seis es ejecutar la actividad de perforación y reparación de pozos en base a jerarquización que optimice la utilización de taladros esto era taladros de propósito específico creo que tuvimos algunos taladros eso en Venezuela como el Prisa y como el Elante RIT que lo utilizamos para cosas específicas recursos de taladros y equipo de mudanza también planificar las mudanzas secuencia de pozos impuestos por requerimientos técnicos y no visceralmente como pasaba muchas veces secuenciar en base de utilización de recursos y contribución a capacidad de producción inconveniencia de secuenciar en base económica de cada pozo perforado a reparar y aseguramiento de la calidad de ruido la 7 es mantener todas las instalaciones de producción e inyección funcionando y operando en el uso optimizando el uso de la capacidad disponible todo lo que tiene que ver con eliminar detección y eliminación de cuello de botella y medir la eficiencia de los equipos ok tener disponible la capacidad de instalaciones de producción e inyección el 8 es ejecutar actividad de producción y disposición de fluido y inyección de fluido con base a lo establecido en el plan óptimo de explotación de los diferentes yacimientos creo que eso habla solo mantener los pozos de infraestructura cumplir los programas de inyección cumplir la adquisición de datos ¿verdad? disminuir ver las causas y disminuir la producción diferida y disponer el crudo el gas y el agua producida y la automatización de la operación el 9 lleva las estadísticas pues para poder comparar lo que estamos haciendo con lo que dijimos con lo que esperamos para ello hay que llevar la distribución areal y vertical de los fluidos producidos y inyectados estimar la posición y avance de los contactos tanto agua petróleo como agua petróleo la distribución de presiones y comparar el comportamiento real de producción e inyección versus lo esperado los resultados de la actividad de perforación y reparación y estimulación de pozos versus lo que planificamos y la declinación natural y mecánica real y al suelo estimado y por último bueno esto es si necesitamos ejecutar mayor actividad para tratar de cumplir con los compromisos de producción o sea tomar actividad que esté soportada por algún estudio técnico y no ir a perforar un pozo por ejemplo que aunque pudiera dar más petróleo en el corto plazo pudiera aumentar los niveles de producción vamos a tener lo que dije al inicio pan para hoy entonces hay que ejecutar la actividad más conveniente para corregir la deviación y la inconveniencia de ejecutar actividad no planificada aunque agregue barriles en el corto plazo con esto fuimos a en el 99 fuimos al 7 y hicimos un programa de gerencia integral de yacimientos por donde les voy a decir así y muchos de los que están aquí seguramente se acordarán donde pasó desde desde Juan Sabo hasta hasta el hasta el operador el ingeniero operador del nivel más bajo ok pasamos por ahí de todo el mundo duramos como dos años con este programa pasaron todos los gerentes y directores incluso de diferentes áreas para que hablaran en el mismo idioma y lo que tratamos fue a la gente darle el perfil de líder de GIA adiestrarlo para esto pues con las competencias técnicas verdad con la funcionalidad ok sí por ejemplo la interrelación con el INTEB con las contratistas con compañías de servicios con compañías constructoras para los servicios técnicos especializados en INTEB investigación y desarrollo y un área básica orientada y pues por supuesto con la universidad de constructora o sea que el tipo pues se fogeara con entes internos con las compañías de servicios y con los entes externos además de tener todo el conocimiento técnico y las tecnologías de esas competencias y con eso pues dijimos que esta esta esto iba a ser esta función iba a ser que el liderazgo fuera creciendo día a día y que con el tiempo pues con esta variable pudiéramos obtener un líder 4D dentro de PDVS quizás si algún día volvemos a estar allá y podemos recuperar parte de la industria podemos seguir implantando cosas estas que nos dieron excelentes resultados ¿a dónde vamos en el INTEB gran yacimiento? bueno hemos ido creciendo entre la década de los 90 de los 80 teníamos modelos 2D tardábamos en dar respuesta de 2 a 3 años todavía hasta el año 2000 tuvimos más o menos en ese plan con modelos 3D pero todavía con tiempo largo de respuesta hasta que llegamos a esta parte de aquí ¿verdad? de las salas virtuales y después un poco de cosas pues donde teníamos modelos 4D y donde podíamos tener esa sala este es el tren de la gerencia integrada de yacimiento ¿verdad? que está pasando por todos los sitios y las grandes empresas se están montando y pues no se va a parar por aquí por Orlando me imagino por Orlando IP pues tenemos que decidir si tomamos ese tren una reflexión de echarle a darme pues que los que se van a estar en el vamos a decir que van a sobrevivir no son los más fuertes ni los más inteligentes sino los que estén vamos a decir más dispuestos a aceptar los cambios y hablando de cambio pues yo creo que si integramos todos estos valores de la actitud gerencial al cambio y los recursos técnicos y la regeneridad de los procesos el conocimiento en todas sus fases esto nos va a llevar pues nos quedará en el siglo XXI hacer la escalera que nos va a llevar cuando integremos todos estos factores de esto va a depender nuestro futuro organizacional y la calidad de vida de nuestra gente y con eso en mente vamos a ir para allá y con eso en mente terminamos la presentación Bueno Claudio muchísimas gracias por compartir todas esas experiencias realmente creo que este tipo de presentaciones nos tiene que llamar a una reflexión muy profunda sobre las cosas que tenemos que recordar adaptar y proyectar para una construcción de una nueva industria pero realmente ese cúmulo de experiencias no se pueden dejar perder vamos a responder ahorita las preguntas del chat si alguien quiere pedir la palabra puede anotarse en el chat y se la daremos al finalizar las preguntas la primera pregunta que te hacen es ese primer modelo que llamamos el modelo es el que llamamos modelo estático correcto y luego con la producción se elabora el dinámico bueno si parte de la producción lo utilizamos para el dinámico pero tanto el modelo estático como el modelo dinámico lo elaboramos para diseñar la estrategia de explotación la producción lo que nos va a ayudar es vamos a decir al final a entornar esos modelos pero el modelo dinámico como lo viste pues básicamente el modelo estático cuando le pone lo que tiene que ver con los fluidos y las otras variables que yo mostré allí presiones fluidos etc después esos modelos los entonamos y los afinamos con la producción ok ¿qué opinas de armar un modelo estático y luego agregarle pozos tipos y sus potenciales producciones para convertirlo en un modelo pseudo dinámico cierto que no hay producción con la cual calibrar el modelo solo tienes las pruebas del pozo exploratorio y la de los pozos apraisal sí tú puedes hacer tú puedes hacer con el modelo y lo hemos hecho con el modelo estático tú puedes hacer incluso con muy pocos pozos puedes hacer eso que tú estás diciendo puedes incluso utilizar un poco de analogía y de opinión de expertos para armar tu modelo dinámico y eso lo hemos hecho en muchísimas áreas lo hemos hecho con el pozo exploratorio y la prueba del pozo exploratorio y con dos pozos de avanzada hemos hecho un FDP pero claro probabilístico y después que tengamos producción que vamos poniendo los pozos vamos adquiriendo información no solamente producción sino toda la información que necesitemos y vamos afinando nuestra estrategia para ir pasando de probabilística determinística claro que sí claro que sí ok otra pregunta dicen esos yacimientos de guafita con el agua conificada que tienen tiempo que tienen tiempo cerrado las capas de agua y el petróleo seguro que ya se han segregado y restablecido casi a su estado natural qué opinas tú sobre ese particular no sé decir eso es factible que suceda si uno tiene cualificación de agua pues que lo hemos visto en muchos yacimientos tanto en Oriente como en Occidente y especialmente en Varina los campos de Varina Atuviego Palmingo Maporal son 200.000 y también en Guafita y la Victoria si uno tiene si uno tiene conificación pues que ahí es inevitable pues y uno cierra los pozos probablemente se sequegan de nuevo y pues más adelante puede aprovechar pero eso lleva tiempo y eso no es probablemente no sea tan económico puede que se sequegan y después pues es la forma que lo puede lograr cerrando los pozos pues que en la que el cono vuelva a bajar y se segreguen de nuevo y pueda producir un poco más de petróleo a los días vas a tener el cono de nuevo si fueras el dueño de una empresa petrolera pequeña o mediana con recursos financieros limitados no infinitos como teníamos en PDVSA que opera un campo cualquiera ¿cómo aplicarías tú esa metodología a todas luces que a todas luces se ve muy costosa pero sin duda efectiva? En otras palabras ¿cómo aplicarías el Pullman G y Y? No eso no importa que el campo sea pequeño o que sea grande la metodología no es costosa lo que necesitas es tener lo que necesitas es tener ya yo lo dije la data ¿verdad? la tecnología y la gente tener la información y tener la gente y la tecnología para poder hacer estas cosas y igual puede aplicar para un campo pequeño o para un campo grande lo que haría es tratar si el campo es pequeño no necesitaría a lo mejor tanto profesionales pero sí tener las diferentes disciplinas involucradas a lo mejor un geofísico ¿cómo hacíamos nosotros en PDVSA? ¿después que nos integramos? pues que teníamos que teníamos los estudios integrados en 5 de julio y teníamos lo de lo de Guaraguayo y teníamos los de Varina pues ¿cómo hacíamos? que el geofísico por ejemplo participaba en más de una sala porque el geofísico hace su interpretación inicial de la címica ta 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 desarrolla su modelo estructural ayuda un poco en el modelo estratigráfico y a lo mejor puede ir a otra sala mientras el otro va avanzando entonces optimizar los profesionales que necesitamos pero tener los diversos profesionales para poder hacerlo eso no es tan costoso la metodología no es costosa lo que es costoso es tener los profesionales si el campo es pequeño pues entonces el equipo será pequeño ¿sí? no estoy hablando en cuanto a números pero no en cuanto a disciplina ok te preguntan aquí los MIAs que se hacían en todas las gerencias formaban parte de la gerencia integrada de yacimiento eran de larga duración con compañías asesoras sí lo hicimos cuando eso yo creo que la gente ni sabía que era gerencia integrada de yacimiento pero hacíamos los MIAs y si forma parte si tú si tú puedes integrar si eso lo llamaras como una mesa de trabajo lo puedes integrar dentro de la gerencia integrada de yacimiento ¿verdad? tanto los MIA los MIP todo eso forma parte de la gerencia integrada de yacimiento y son links que van conectados con ese tipo de cosas sí los MIA me acuerdo de todos esos proyectos todo eso eso fue más educación que otra cosa se preguntan ¿existe una jerarquización actualizada de los principales yacimientos de Venezuela? sí desde el punto depende depende porque lo vayas a jerarquizar si lo vas a jerarquizar desde el punto de vista de reserva sí teóricamente porque no sabemos qué desastre han hecho los anticristos allá pero lo que tenemos la información que tenemos hasta digamos hasta el 2019 sí tenemos los yacimientos jerarquizados tenemos los yacimientos del lago jerarquizados tenemos los yacimientos de tierra y sabemos dónde deberíamos ir esa fue parte del trabajo que hizo el PEP y lo que yo presenté en este auditorio hay una pregunta doble ¿qué puedes decir de la formación la luna? entiendo debajo del cretáceo en el lago de Maracaibo y la segunda es el petróleo pesado de la faja está devaluado cara a la decisión de Total y Equinor de retirarse de la faja sin recibir un solo centavo a ver voy a ir primero con la luna y después con los amigos que se fueron la luna ya creo que lo hemos mencionado no sé si en este auditorio pero la luna está encima del cretáceo está en el fondo de cretáceo a la parte que produce y la luna como todos sabemos es la roca madre de de la cuenca de Maracaibo y también es la de Colombia pues nosotros hemos dicho que la luna yo no sé a lo mejor no es un pepergueiro que debe saber de esto infinitamente más que yo de estas cosas en la luna el petróleo que emigró en mi contabilidad de la roca madre normalmente no sale más del 10% cuando hay ese proceso de maduración sale el crudo consigue la tratada migra cuando hace la sincronía la sincronía consigue la trampa la muda y forma yacimiento yo creo que ahí no se va más del 10% el petróleo viene de la luna dice un maracuyo este entonces lo que hemos dicho que esa luna que es una lutita que presenta fractura y que seguramente le podemos aplicar cosas como la que en Estados Unidos y también en Argentina y en otros sitios está aplicando de fracking sería un candidato bien bueno igual que el cual se llama el de Oriente para hacer ese tipo de cosas sin embargo el escenario de precios actuales y si nosotros estuviéramos allá y estuviéramos reconstruyendo una industria petrolera nacional el escenario de precios actuales en este momento no es que no daría para que la luna sea rentable sino que hay muchísimas cosas ¿verdad? prioritizadas jerarquizadas antes que la luna que te van a dar mucho más rentabilidad al escenario de precios actuales cuando haya como dijo alguien por ahí si tuviéramos una ¿cómo se llama? dinero suficiente no voy a decir que infinito para hacer todas las cosas bueno hacemos el norte monaje y hacemos la paja y hacemos la luna y hacemos perecuario pero ahorita eso es lo que está planteado pero si la luna es un buen yacimiento digamos de lutita para ser explotado en un futuro no muy lejano probablemente sí lo que dice Luis Velasquez de que el proceso era los privados no los privados vamos a hacer todo lo que se quieran llevar ok donde quieran participar porque cuando lleguemos allá ya lo dije ni los quequesitos esos que mencionó Jorge Sajía los vamos a conseguir así que lo otro era lo de lo de la faja ¿no? repita la pregunta Eduardo el crudo o la faja que si que si que si está devaluado en virtud de la decisión de Total y Equinor de retirarse no yo no creo eso es una opinión mía yo no creo eso yo creo que el crudo de la faja sigue teniendo un valor apreciable y tiene su su vamos a decir su destino su cliente los mejoradores para producir el crudo sintético y también para producir el mereí 16 que va a ser el alimento de cítrico cuando eso sea factible ¿verdad? pero yo no creo que esté devaluado por eso pudiera estar devaluado de pronto alguna otra empresa pero eso lo sabe todo el mundo los anticristos no le pagan a nadie ¿ok? y por eso las empresas no funcionan a cabalidad y por eso la producción de Venezuela se ha caído pero eso no es nada nuevo entonces se va porque no le pagan bueno Claudio este aló dale dale ok ¿me escuchan? sí perfecto ok gracias primero que todo gracias a Claudio creo que fue una excelente presentación excelente compilación de toda la historia de los últimos quizá 30 años 40 años de producción en Venezuela mis comentarios son referentes a la slide número 5 creo que donde él presenta tú presentas Claudio una secuencia de actividades para el alcance de la gerencia integrada de yacimientos donde dice que la evaluación del pozo descubridor va seguida de la delimitación luego el desarrollo del campo y luego establecer el plan óptimo en realidad pienso que no siempre es necesario tener el plan óptimo antes de iniciar las actividades de producción en muchos casos tan pronto tú descubres y si tienes las facilidades o la posibilidad de desarrollar rápidamente la producción eso te va a ayudar a identificar el yacimiento un caso típico es el furrial el furrial se descubrió con el pozo el furrial número 1 y fue puesto en producción inmediatamente y gracias a ponerlo en producción no el 1 solamente sino luego el 2 y el 3 mediante unas facilidades temporales de producción que se tendieron desde los pozos creo que hasta la estación de flujo en Jucepin pudimos identificar y caracterizar el yacimiento y entonces creo que a lo largo de los 2-3 años primero pues teníamos ya suficiente información en cuanto al comportamiento de presiones capacidad de los pozos y eso nos permitió pues vamos a decir esa producción temprana caracterizar muy rápidamente el yacimiento y efectuar nuestros planes de desarrollo el otro comentario es básicamente sobre el mismo campo el primer simulador que se utilizó en el furrial no fue ATOS tampoco fue Eclipse pero otro simulador que ya desapareció se usaron varios tipos de modelos entre ellos creo que fue el Multiflot de Mike Todd TCA Reserve Engineering y otro que desapareció luego vino el eclipse y luego por alguna razón los franceses lograron penetrar y desplazaron Eclipse y luego creo que volvieron a caer en Eclipse esa es la historia tengo también un par de comentarios no sé si me queda tiempo sobre las fechas de lo que se refiere a los trabajos en equipo integrado en realidad en Venezuela en el lago Ben que es donde yo trabajaba se trabajaron en equipos integrados de los años 88 89 y eso fue lo que permitió elaborar el plan de desarrollo del campo de furrial allí teníamos un equipo integrado en Maturín compuesto por geólogos geofísicos petrofísicos ingenieros de yacimiento ingenieros de simulación etcétera lo último creo que se refiere a que también teníamos en Oriente algunos proyectos que se te pasaron posiblemente porque no tú trabajabas en Maravén en cuanto a la inyección continua de vapor en los años 83 84 la Goven hubo un proyecto muy importante que se llamaba el proyecto de inyección continua de vapor del campo y hubo otro un poquito antes inyección continua de vapor en Cerro Negro que se llamaba el proyecto de inyección continua de vapor Cerro Negro bueno básicamente esto es quizá la última nota que puse aquí déjame responder un poquito a Julio antes de pasar al siguiente Julio yo tú estás muy bien todo lo que has dicho y yo sé que la Goven siempre fue un poquito diferente a lo demás lo otro yo no dije que eso era una camisa de fuerza eso que está allí de caracterizar el yacimiento y de evaluarlo y lo que era el PDD pero en general sí tú puedes hacer cosas yo he hecho estudios integrados con un pozo explorador y un pozo avanzado en México en Yachén en Chanapi para usted de contar en todo Golfo México eso no yo no dije que eso era una camisa de fuerza dije que así es como se debe hacer se debe hacer si tú tienes lo que ahí está si no lo tienes no lo puedes hacer eso por un lado por otro lado sí yo no estaba mi presentación no estaba pretendiendo cubrir todos los campos ni todos los proyectos de Venezuela solamente los que tengo allí para ponerlos como ejemplo pues yo sé que se han hecho otros proyectos de inyección continua inyección alternada de combustión in situ etcétera pero no era mi intención presentar todos los proyectos y no es porque trabajé en Maravén o en Corpoven o en Chichiribich o en Chichiribich o en la Cota sino porque mi presentación era para mostrar unas lecciones aprendidas y ese fue el que escogí porque ese es el que conozco tiene la palabra José Reguero gracias un abrazo Claudio muy buena la presentación simplemente como dice un honor a quien un honor merece y tiene que ver con la parte académica asociada y no de la universidad por cierto asociada a todas estas ideas de estudios integrados que tienen probablemente origen desde el punto instruccional en los proyectos de impulso y ARAR que luego se transforman en los PIAs donde yo simplemente participé en todo aproximadamente 42 PIAs más en un impulso y un ARAR eso nos pone bien pero la idea de que esa parte integral ya formaba una parte importante de las ideas de entrenamiento del personal aquí probablemente los jóvenes los demás ya eran los jefes que mandaban a los muchachos a los PIAs pero esa parte fue muy importante el 7 con su batuta internacional yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido al 7 en algún momento desde afuera porque era referencia mundial al 7 le hacían referencia compañías de nivel mundial por su proyección en cuanto a la educación profesional en esa en esa dirección entonces un pequeño comentario Claudio puedes ampliar un poco sobre eso excelente no está bien yo muy bien yo estoy acuerdo contigo en eso y es verdad es verdad si los PIAs y los MIP y los MIAs fueron cosas extraordinarias llevadas adelante por las empresas de servicio junto con nosotros y también por supuesto de la batuta la llevaba el 7 en estas cosas muy pragmático Claudio muy buena la presentación pues como todos han dicho pero me gustó mucho una lámina donde tú pusiste las barreras que existían tipo relevo el geofísico hacía una cosa luego el geólogo otra y finalmente se la pasaban a producción etcétera esas barreras existieron cuando yo estuve en Tiahuana temprano en los 80 comencé a pensar en un artículo que me regaló el doctor Winkler que en paz descanse un asesor que dejó la Exxon allá en la Goven que decía la geofísica como herramienta del ingeniero petrolero ese artículo es un trabajo seminal que a mí me influyó muchísimo y yo estuve siempre pensando cómo era que la geofísica podía ayudar al ingeniero petrolero estando entonces en Tiahuana comencé a promover los estudios multidisciplinarios y Rafael Paz estaba por ahí hace rato no sé si todavía está y Rafael es testigo y no me dejará mentir como dicen aquí en México de que comencé a hablar con su jefe no me acuerdo ya el apellido de él para que hiciéramos unos estudios multidisciplinarios la gente de operaciones de Tiahuana la gente de yacimientos de geología que estaba en Maracaibo y la gente de yacimientos de la ingeniería de petróleo pues el gerente de geología de yacimientos que teníamos en Maracaibo me dijo Luis tú lo que estás es loco si yo para reunirme con los ingenieros de yacimientos tengo que hablar con Raimundo y todo el mundo y ahora tú estás diciendo que nos vas a meter a los de Tiahuana con nosotros y con los ingenieros de yacimientos tú lo que estás es loco bueno cuando eso me dicen a mí yo sé que la cosa es buena entonces me fui buscando por otro lado y finalmente terminamos hablando con Juanita y a Juanita le presentamos entre otras cosas y la convencimos para que apoyara el primer levantamiento sismográfico dedicado a geofísica de producción exclusivamente sobre el yacimiento Urdaneta 1 pero bueno lo que te quiero decir es que allí en la Goven comenzó todo esto de los estudios multidisciplinarios comenzamos a reunirnos y allí pues yo creo que se desató todo esto que después terminó en el CIED con la escuela de intérpretes con la escuela de ingenieros de yacimientos que después evolucionó a todos los programas estos de gerencia integrada de yacimientos como tú muy bien lo pusiste pero me gustó mucho esa lámina donde tú tenías a la gente con esas barreras que eran unos muros gracias Claudio te felicito de nuevo muy buena manera de ponerlo y esa es la historia esa fue la historia gracias gracias Luis Luis y yo estuvimos trabajando por allá por Reynosa hace unos cuantos años y ese equipo de intérprete sísmico bueno ahí comandado básicamente por el hermano Pepe ¿no? ahí en el participó mucha gente de allí ya estábamos integrados ¿no? cuando pues bueno sí Luis esto es eso es lo que lo que tú estás comentando sí yo creo que eso es y esa lámina está hecha con esa intención pues ¿no? yo sé que ha habido mucho esfuerzo lo que dijo Julio de hacer equipo integrado en el pasado cuando yo llegué a a Santo Meña el 94 noviembre del 94 también comenzamos a hacer equipo integrado tuvimos una fortuna maravillosa que yo era el gerente de operaciones y el gerente técnico y pues tenía todo el mundo ¿ok? y podía hacerlo y entonces pues pero pero no ha sido no fue algo tan 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 común dentro de nuestra industria y no fue algo que nos dio tanto resultado porque realmente en nosotros también queríamos brillar así como los yanquis de Nueva York que todo el mundo quiere brillar con los propios pues igualito nos pasaba a nosotros Bueno muchas gracias antes que todo se lo claudio excelente presentación de verdad muchísimas gracias como siempre ¿no? muy buena la presentación es suya este yo quería era como es intervenir solamente para hacerle saber que yo soy un ejemplo de todo eso que digo el señor Claudio ahí de lo que fue la PDVS Azul porque yo estuve en el PIA yo recuerdo que hice el PIA en Maracaibo creo que fue el 14 o el 15 no recuerdo ahorita pero a mí me dio clase por ejemplo Pepe Regaíro que está aquí él me enseñó a utilizar la címica yo soy ingeniero petróleo y sin embargo gracias a lo que él me enseñó yo puedo exterminar presiones de poro a partir de una címica como hacen los geomecánicos o con Walter Pockioma que lo metía uno en geomecánica y en geostadística y todas esas cosas y todo eso también se lee al doctor Finol a que de verdad hay que darle las gracias por todo eso por todo ese esfuerzo que él hizo para tratar de hacer de aquella PDVSA la mejor empresa petrolera técnica del mundo sin duda ni sin duda alguna de verdad muchísimas gracias a todos ustedes bueno yo creo que no sé si Jorge quiere hablar que está muy serio ahí que cerremos no porque fue que me pareció interesante cuando Claudio hizo mención a la formación de la luna y nombró Pepe aprovechando que está Pepe aquí porque la formación de la luna los petroleros a veces no le entendemos bien que la roca madre que la inmigración si se puede perforar para si se puede explotar para tener los yacimientos crudos los yacimientos no convencionales y qué opinión tiene de Carapita qué opinión tiene de Carapita Pepe la formación Carapita que es una lutita que está al norte de Monaga masiva de unos 10 mil pies de profundidad promedio siempre he tenido curiosidad si ahí si ahí se podría explotar como un yacimiento no convencional siempre y cuando esté en ventana de petróleo Pepe estás en el mute Pepe estás en el mute estás en el micrófono Pepe bueno menos mal que estaba en el mute porque lo que estoy diciendo es que está haciendo la pregunta a la persona equivocada probablemente el mismo Luis si está por ahí que trabajó probablemente en Oriente o alguien que haya trabajado en esa zona tiene más conocimiento como formación probablemente tiene potencial en cuanto a la luna y estas otras alternativas nuestras hay que tomar en cuenta la profundidad de ese tipo de posible yacimiento la luna por lo menos en Maracaibo en el centro del lago en esa zona es muy profunda habría que coger tal vez hacia los lados más cercanos a las serranías y Carapita probablemente tenga el mismo problema en muchas partes de la cuenta que sea muy profunda como como rocayacimiento del tipo no convencional probablemente importante tiene una gran capacidad no sé si alguien en la en la audiencia tenga mayor mayor conocimiento bueno Carapita acuérdate que por encima de los yacimientos del surreal habían unas arenas dentro de Carapita que estaban cargadas y esas arenas probablemente fueron cargadas por Carapita ahora lo que yo entiendo yo no soy experto en el tema pero lo que yo he tocado el tema y lo que entiendo que en Carapita todo depende que esté dentro de una ventana de petróleo en occidente además de la luna tenemos mitos ancológicos que también es un contenido orgánico y está menos profundo pero todo eso hay que analizarlo yo creo que es muy difícil dar una opinión y entender un poco bien un poco qué es lo que esas rocas pueden ofrecer yo recuerdo yo recuerdo que cuando yo hice mi tesis de grado nosotros estudiábamos fuimos a UTA y a Colorado a estudiar las lutitas petrolíferas que la estaban la estaban la estaban la estaban minando o sea la estaban sacando y todo un proceso que el problema era el desecho bueno esas lutitas petrolíferas son las que después se vienen a explotar en profundidad inclusive tuve un proyecto en Colorado se llamó el Rullison Project yo estuve en el sitio que pusieron una bomba nuclear a 30.000 para romper la formación meso verde o sea todas esas cosas tuvo muchos años de evolución hasta llegar a lo que se llevó aquí con el fracking yo me imagino que en Venezuela todas estas rocas hay que analizar es muy difícil decir de antemano había que ver había que analizar bueno este Julio que es una base de conocimiento prácticamente oculta Julio Herba está haciendo una pregunta pero ya la parte de preguntas pasó así que por favor si quiere tomar la palabra y hacerla oralmente yo pedí la palabra si yo soy Francisco después de Julio ¿qué? ¿seguro viene a gota? ¿aló Julio? ¿Julio? ¿aló? ¿aló? disculpa ok Claudio quería preguntarte si tú tienes alguna experiencia en explotación de yacimientos de poco espesor carbonatos y bueno ¿qué pudieras decirnos al respecto? ¿tuve posibilidades en yacimientos de 3-4 metros de espesor de crudo pesado? Sí he tenido experiencias pero no son tan delgados la única experiencia que he tenido en carbonatos de crudo pesado es todo lo que está en la parte de de que he estado trabajando con ellos de Cantarell con Malousaca Pecho Oriente esto es esa parte de allí pero eso no son tan son más o menos medianos de profundidad y son de espesores más o menos acerca de eso que me estaba hablando y si son de crudo pesado pero que tienen buena movilidad no no sé en Venezuela no son los espesores son son muchos más que eso este y pues y no ha habido tanta explotación de carbonatos en Venezuela o o se ha habido pero no ha sido bien hecha no no tengo tanta más experiencia en esas cosas Julio de verdad que no el carbonato que he trabajado son en profundidad en verdad son esos que te menciono los de los de los de Campeche ok tiene la palabra Francisco Gamarra bueno bueno no tenía intención de hablar pero como tocaron el tema de la luna y que la pinta con respecto a la luna estoy de acuerdo con lo que dice Claudio sabiamente es que hay mucho más cosas donde desarrollarse porque para llegarle a la luna son tres de casing para llegarle hasta allá y hacerlo eficientemente con cambio de presiones grandes y es que hay que dominar muy bien la perforación nosotros hicimos un pozo altamente inclinado y lo llevamos hasta allá y fue eficiente y dejamos a la luna abierta y el cretáceo y fue eficiente pero nos costó entonces con respecto a la carapita que me ocurre a los biólogos o alguien que sepa más pero el punto de vista de perforación es altamente inestable hay unas arenas que son que tienen presión pero la lutita en sí es altamente inestable mormorionística nosotros nunca pudimos perforarla con base con lodo base de agua con lodo base de aceite o sea que yo dudo siendo mormorionística que tenga la estabilidad lo veo desde el punto de vista de estabilidad de pozo y perforación que me ocurre a los biólogos o alguien que sepa más pero yo no veo que haya poder haber producción de de crudo en la lutita en sí bueno creo que tenemos tú terminaste perdón lo que quería decir es que eso es mal llamado es otra cosa que es mal llamada lutita la función de lutita es porque los americanos se acostumbraban a al SP Sánchez entonces lo que no es permeable lo llaman lutita pero es un pura limolita o calizas o calizas o calizas duras y yo por ejemplo laminstor y en este es roca dura más cerca de lamin es más llamado lutita no es una liga de cosas la lutita que nosotros como mormorionística ahí no esa no es para explotación de crudo de 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 que 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 pero bueno y lo otro es que la toda la explotación de convencional a Estados Unidos son rocas con contenido no necesariamente roca madre con orgánico y roca madre bueno mira con esto tenemos concluido con la sección de preguntas Claudio gracias por este mini curso de gerencia yacimiento muy bueno y ático y la semana que viene nos invitamos cambiamos de tema la semana que viene vamos de nuevo al soft skill y tenemos una presentación que se llama herramientas para fortalecer el liderazgo propositivo ante una nueva realidad organizacional que nos va a ofrecer Ángel Ceballos el próximo viernes a las diez de la mañana cerramos formalmente la presentación y podemos